...de ir de pesca. Entonces, recuerdas cada kilómetro, cada camino, todos los lagos y ríos, un salto, una burbuja, un lance, irte a la cama confiando en tu postura y... ...te ves en medio de la noche corriendo por la orilla guiado por la luz de tu alarma. El carrete girando. Si sientes esta pasión, la libertad cada vez que vas de pesca, si has abrazado a un compañero en la orilla, si amas la naturaleza, si el carfishing te hace sentir vivo, bienvenidas y bienvenidos. Esto es el podcast de Spanish Carpers. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el podcast de Spanish Carpers. En el capítulo anterior estuvimos hablando un poquito en diferentes secciones de las semillas, estuvimos hablando de la importancia de alimentarse bien en la orilla y estuvimos hablando también de la importancia del oxígeno. Como veis, ha cambiado bastante la radio. Hemos hecho una remodelación y digo hemos, pero realmente no, porque ha sido Antonio un poco el artífice. ¿Qué tal, Antonio? Eso te iba a decir, ¿cómo que hemos? Nada, ha estado bien. En cuestión de dos semanas le hemos dado un cambio, hemos cambiado el suelo, hemos pintado. La radio tenía 40 años, la radio comunitaria que hay aquí en Rivas, donde vivo yo. Y nada, pues hizo un proyecto, los socios de la radio les pareció bien y bueno, todavía no está acabada. Vamos a poner algunos paneles para que sea un poquito mejor y demás. Pero bueno, yo creo que de momento bien. Se nota, o sea, yo creo que el cambio se nota y en calidad se va a ir notando. Como decía, el primer programa que hicimos fue de secciones y hoy tenemos un programa completamente diferente. Hoy tenemos una entrevista con este invitado que tenemos hoy. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buenas, Raúl. Muy buenas, chicos. Pues muy bien. Agradecido de que me hayáis invitado hoy aquí. Y bueno, pues un poco nervioso, ¿no? Yo creo que realmente cuando hablamos fuera del micro pone un poco nervioso, ¿no? Pero luego dices, estamos grabando y está el micro ahí delante. Claro, cambia la cosa. Sí, se pone uno un poquito nervioso. Hoy, bueno, explicaba un poco que vamos a hablar y vamos a estar centrados en un programa de entrevistas. Unas entrevistas en las que digamos que no vamos a centrarnos en alabar o saber cómo ha empezado a pescar un pescador, sino que vamos a hablar de un tema en concreto y una persona que sabe de este tema nos va a instruir o nos va a ayudar a conocer un poquito más este tema. Hoy en concreto vamos a hablar de lo que es un road trip, un viaje de carretera que ya has hecho unos cuantos tú, ¿no, Edu? Sí, sí, la verdad. Me declaro fan de estos viajes, la verdad. Yo antes siempre hacía viajes de pesca un poco como, bueno, iba a un sitio, me tiraba una semana en un embalse, dos semanas en un escenario y me volví a casa. Pero hace ya, no sé, creo que fueron hace tres años o cuatro, hice como mi primer road trip, que significa que voy cambiando de escenario a lo largo del viaje y me fascinó porque es como que tienes estímulos nuevos continuamente y el cambiarte de un lado a otro como que te vuelve a dar esa motivación y porque a mí me pasaba mucho que cuando me quedaba una semana o X días en un embalse a partir del cuarto día como que se repetía un patrón, era la misma hora me levantaba, desayunaba, echaba las cañas en los mismos puntos y yo simplemente era esperar a que llegase un pez. Y como que eso me aburría y el hecho de tener eso de estímulo constante de un nuevo embalse, un nuevo pez, tal, buscar, eso me flipó. Te mantiene, te mantiene activo, claro. Y ya cada año, cada año ya, muy loco. Cada año y en varias ocasiones, algunos años. Sí, todas las que pueda, todas las que pueda. En concreto vamos a hablar de tu viaje de vuelta de Alemania. Cuéntanos cómo ha sido esta Vuelta a España en general. Uf, sí ha sido una aventura porque el factor, no sé, diferente que ha tenido este viaje es que lo hice solo. Me hice, en total, si hubiese ido en línea recta, pues desde Alemania hasta Madrid, no sé si eran 1.200 kilómetros. Pero bueno, yo decidí hacer una ruta, pues, un poco adaptada a los escenarios o a la idea que yo tenía de los sitios que quería pescar y acabaron siendo casi 2.500 kilómetros. Y bueno, pues, dan mucho de sí, ¿no? Casi nada, ¿eh? Sí. Como dices, has estado viviendo en Alemania, en la parte de Luxemburgo, ¿no? Sí, he estado... Bueno, ¿Trieres Alemania? Sí, se considera... Ya sabes que yo tengo ese río siempre. Es como de los últimos pueblos, o sea, de la frontera con Luxemburgo y, pues, he estado 5 años viviendo ahí. He estado estudiando, el último año he estado trabajando y nada, he estado muy guay, pero ese ciclo como que sentí ya que he llegado un poco a su fin y aproveché, pues, mi vuelta a España para hacer ese road trip. Ya no en términos de pesca, sino en general, ¿no? En lo que es tu vida rutinaria. ¿Qué diferencias ves entre Alemania y España? Pues, la manera de vivir, igual nos puedes hablar también de la sociedad, de las relaciones entre las personas. ¿Qué diferencias ves entre Alemania y España? Pues, a ver, aparte de claramente el clima, que para mí era uno de los factores principales ahí por los que también me volví, pues eso, la gente es muy diferente, si es tendencialmente un poco más cerrada, más reservada, diría yo. Y, bueno, si el clima, pues, cambia también los escenarios, las aguas, todo. Y, no sé, bueno, claramente eso sí es otro país, hay otras oportunidades laborales, hay mucha libertad en ese aspecto, no hay miedo a perder un trabajo, te vas de un lado a otro, eso estaba guay. Y, pero sí, la pesca también era muy diferente, no sé. Pero la razón principal por la que decides irte a Alemania, ¿cuál sería? ¿Hay una o digamos que sí? Hay varias, hay varias. Yo, pues eso, me pillo con 18 años, pues con las hormonas muy revolucionadas, ahí muy rebelde, y no me llevaba, pues, tan bien, por ejemplo, con mi padre, pero que era cosa mía, estaba ahí a salvajado. Sí. Y, pues, yo aprovecho que había estudiado alemán y digo, venga, pues voy a aprovechar y, por un lado, pues, le doy uso al idioma y, por otro lado, pues, me alejo un poco ahí de mi familia, hago un poco mi camino, que es lo que yo quería hacer, ni mi propio camino, y, pues, eso, y estudio en el extranjero. Y eso hice y, uff, yo pienso que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Sí, yo creo que de los que estamos aquí, no sé, Antonio, si ha vivido fuera de España. ¿Has vivido fuera de España, Antonio? Sí, sí, yo estuve viviendo en Londres, fregando platos. También. Yo también fregué platos. Claro. Was in the dishes. Y, nada, pues, la hostia también. Una buena experiencia, ¿no? Yo creo que también te ayuda un poco a valorar lo que tienes aquí, ¿no? Sí, obviamente. Porque, sobre todo, todos yo creo que nos fuimos muy jóvenes, pues, también está aquí Jessica, ya lo digo. Jessica también se fue muy joven y, por muy rebelde que seas, como tú decías, ¿no? Te vas de casa porque, a lo mejor, no me llevo muy bien con mis padres. Ostras, luego, cuando llevas unas semanas allí, también te das cuenta de lo que hacen por ti, ¿no? Sí. De todo lo que hay que hacer en casa. Absoluto. O sea, siempre que sales, acabas llevándote mejor con tu padre, ¿no? Sí. Y maduras. O sea, te entiendes las cosas desde, bueno, un punto de perspectiva que no tenías, quizás, cuando te fuiste ahí de un arrancón y tal. Total. Y valoras muchas cosas y entiendes muchos razonamientos que antes no tenías, ¿no? Dices, es que esto ahora lo veo muy diferente. 100%. Tenías razón, papá. 100%. Sí. Sí. Totalmente. Antonio, no lo he dicho, pero tenemos una serie de preguntas sorpresa, ¿vale? Que Edu no sabe que le van a hacer. Y vamos a poner la primera o qué? Pero yo la sé. Antonio. Yo creo que sí. Yo me jodan siempre. Muy bueno. Muy bueno. ¿Y tú? ¿Qué ha hecho más, Mauricio? Mírale él, Mauricio. Qué crack. ¿Qué ha dicho, tío? ¿Qué es lo que más he hecho de menos de Trier? Mira, a ver. No había reconocido la voz, pero claro, es el mismísimo Mauricio. Claro, tío. Yo creo que la pregunta la teníamos preparada, pero yo creo que es la persona indicada para preguntarte esto, ¿no? Pues, Mauricio, te echo de menos a ti. No, en serio, en serio. Es que he hecho muchas cosas. O sea, me considero una persona bastante nostálgica. Como que luego cuando recuerdo cosas del pasado... Recuerdo solo las cosas buenas y por eso, pues eso. Tengo esa tendencia nostálgica de, joder, que bien se estaba aquí y acá. Y eso que en el mismo momento, cuando ya estaba yo viviéndolo, lo vivía quizás de una manera muy diferente. Y estaba como deseando entrar en mi próxima etapa. Sí. Pero luego, pues... Como que a lo mejor no eres tan consciente o no lo estás disfrutando tanto. Claro. Sí, puede ser, puede ser. Pero luego miro atrás y sí, me recuerdo. O sea, recuerdo solo lo bonito. Y, joder, pues no sé. Que he hecho de menos de Alemania. Pues muchas cosas. Por un lado, los amigos, que es que cinco años dan para mucho. Te cruzas con muchas personas que muchísimas las cribas porque no encajan con tu vibe, con tu... Sí, con tu momento también de vida, ¿no? También, también. Y con otras conectas y, no sé, yo por ejemplo, con Mauricio siento que es una conexión ya de por vida. Pero, ¿quién es este? Mauricio es, bueno, fue mi primer compañero de pesca. Y, pues, a día de hoy, pues de mis, no sé, uno de mis mejores amigos. Y fue el primer, eso, mi primer compañero de pesca que tuve en Alemania, que fue eso. En cuanto llegué con 18 años, me estaba dando un paseo por un lago que había bichado en internet, que había carpas grandes, tal. Estaba en Luxemburgo, que Luxemburgo, pues, pilla algo de Trier. Y ahí, pues, estaba Mauricio con su caña de lucio porque él pesca principalmente a spinning y tal. Y ahí estaba él. Y, bueno, pues, hablé con él, le pregunté si había carpas y Mauricio, como... Aunque tenga... No sé, es un tío muy grande. Es una bestia. Es como un oso. Físicamente es una bestia. Es un oso, pero luego es un osito de peluche. Y yo, pues, no sé, empezamos a hablar y enseguida intercambiamos Facebook, porque yo ahí no tenía todavía ni Instagram de pesca ni nada. Intercambiamos Facebook, empezamos a hablar por Messenger y acabamos, pues, yendo a pescar juntos. Y la verdad, yo le agradezco un montón a Mauricio todas las veces que yo ahí no tenía coche al principio. Fue en el último año cuando ya tuve coche. Que eso me da un poco de pena porque, pues, muchas experiencias... Has perdió cosas. Claro, me he perdido muchas cosas, pero Mauricio, puf, guau, cientos de veces venía, me recogía y nos íbamos. Sí, o te dejaba y luego iba a buscarte. así nos ha pasado a los dos que la carrera se nos ha dado un poquito porque a uno se le ocurría ir a un nuevo lago y el otro no le iba a decir que no porque estábamos en la misma onda así que me recogía, salía de clases y me miraba y a pescar y no sé, hecho de menos mucho, pues eso, mis amigos la vida esta tan libre que tenía que yo vivía en un piso compartido con un amigo y pues no sé era muy libre a yo que sé, podía hacer lo que quisiera a la hora que quisiera y nadie me controlaba y pues esa libertad la he hecho también un poco de menos, ahora he vuelto a Madrid estoy actualmente viviendo en casa de mis padres y aunque mis padres me den pues mucho a mi libertad se nota, se nota que compartes el espacio y con algunas cosas pues igual todavía te tratan como cuando te fuiste de casa y dices madre mía que es que han pasado 5 años, aquí ha cambiado mucho y bueno pues hecho de menos eso, mi libertad, mi vidilla en Alemania en mis amigos algunos escenarios de pesca que digo joder, he vuelto a Madrid y es que pues al fin y al cabo no tengo esto no hay embalses nuevos ya están todos los que pescaba hasta los 18 y al fin y al cabo yo a los 18 ya había trillado bastante Madrid me había movido mucho no solo en Madrid en España y vuelvo y digo bueno es que ya pues sé lo que hay los peces algunos han subido un poco de talla otros se han quedado igual y sí, o sea vuelvo a revivir muchas pues eso, vivencias que viví hasta los 18 pero he hecho de menos no sé todos esos nuevos mundos que me daba cada charco nuevo que pisaba en Alemania que decía es que encima con la genética de peces que había ahí en cualquier charco podía haber un pez de 30 kilos por genética porque bastaba que hubiesen echado hace yo que sé 15 años un par de carpas de estas de piscifactoría de genética como decimos nosotros genética francesa que no está en toda Europa así es la genética de carpa de piscifactoría pues basta que hubiesen echado hace 15 o 20 años un par de carpas de esas para que estuvieran ahí con sus 30 kilos literal literal o sea no era nada nuevo que en yo que sé en una gravera hubiese yo que sé 5 o 6 peces de más de 20 kilos aquí en Madrid pues nos hay contados ¿no? con los dedos de una mano o de dos manos pero pues ahí en cualquier cualquier río charca tal era como y eso lo echo de menos ese ya esa fiebre de big fish eso desconocido también ¿no? eso desconocido también sí eso desconocido porque al fin y al cabo luego aquí pues eso tenemos nuestros escenarios que son una pasada en plan que geográficamente pues las piedras todo como que todo el entorno está muy guay es muy diferente a los embalses que tenemos ahí pero pues luego pues ya como que en cada escenario sabemos cuáles son los peces grandes tienen nombre a veces están demasiado pinchados sí y pues y por simplemente porque en España llueve mucho menos entonces hay muchas menos masas de agua y los pescadores estamos concentrados en los 5 y como yo digo charcos que hay y en Alemania no como llueve tanto hay un montonazo y un montón de cosas que no se conocen claro que están por descubrir totalmente y no te cruzas a tantos pescadores yo es que hasta que me crucé el primer carpero en el río Mosel pasaron 3 años 3 años pescando un río que yo no tenía ni idea que eso también era era un poco frustrante porque no tenía ni información de internet ni nada yo iba para allá y no veía peces no veía carpas tampoco y yo sabía que había carpas porque había leído en un foro de 1999 que en un puerto al lado de Trier habían sacado carpas y yo decía pues tiene que seguir habiendo y si había finalmente di con ellas pero 3 años hasta que saqué una carpa y bueno y hasta que había carperos y que había dos porque iban a otros tramos estábamos hablando de diferentes escenarios y bueno quería preguntarte eso sobre si ves mucha diferencia también entre los lagos de Alemania o en general podríamos decir la pesca de las carpas hay más Club Lakes hay más Play Tickets lo llaman Club Lakes en Alemania se llaman Vereinsgebesa que es escenario de club y básicamente pues hay un montón de clubes de pesca normalmente en cada pueblo tiene su club de pesca y en el pueblo pues si hay 5 o 6 graveritas o lagos o tal pues pertenecen a esos clubes de pesca y tú para poder pescarlos pues tienes que meterte en una lista de espera pagar una tasa anual bastante alta que suele ser o sea un club de pesca barato es pescar al año pues pagar 150 euros y puedes pescar igual 3 graveritas eso es algo barato y puede ascender hasta los 1000-2000 euros 3000 euros o sea si te vas a zonas de como la ciudad de Colonia que es una zona muy conocida de Alemania por los Big Fish Pools piscinas piscinas de peces grandes son básicamente graveras donde en cada gravera pues tienes un par de peces de más de 30 kilos que todo el mundo pues sabe que están ahí y pero claro las listas de esperas de estos clubes de pesca pues a veces ascienden hasta los dos años y tienes que pagar una auténtica pasada y encima los mismos carperos intentan que no entren carperos nuevos así que en las votaciones dicen este año se aceptan 5 socios nuevos y esos 5 socios suelen ser amiguetes amigos claro pero vamos que eso pasa eso pasa en en toda Europa o sea esto de que las aguas sean públicas en España pues tiene sus pros y sus contras ¿no? pros pues que puedes ir tú y sacar los peces contras que puede venir cualquiera y se pues están hacer unas cabechinas claro están los peces pinchados hay mucha presión tal cual que qué es mejor o peor eso es muy difícil ¿no? pero ya pero bueno yo creo que también yo por ejemplo cuando estuve en Luxemburgo vi la gran diferencia de masas de agua en muy poco espacio de terreno igual teníamos un embalse súper grande sí al lado veías un río a lo mejor ese río se embalsaba pero al lado pasaba un canal que no sé si sería de riego o de qué sí o en el bosque laguitos sí o sea una o sea un factor una ¿cómo decirlo? algo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de escenarios ahí en Alemania en Luxemburgo y tal es que no son tan profundos como nuestros embalses porque nuestros embalses o nuestras casi todas las aguas que tenemos aquí para el kart fishing son embalses que se hizo una presa y son pues bastante profundos sí suelen serlo sí bien pues en Alemania hay un montón de escenarios como viste pero que son con una media de profundidad bastante menor 2-3 metros muchas junqueritas mucho cieno como sé es otro tipo sí es diferente claro es una pesca además muy diferente imagino que a lo mejor para localizar los peces no es tan difícil ¿no? depende el agua está muy turbia mucho al haber tanta junquera tanto tal y luego que no es un país tan soleado como España pues sí por ejemplo yo a mí que me gusta usar el dron para buscar peces claro no es lo mismo usar el dron en un embalse con el agua cristalina que tiene el fondo de piedra un embalse de montaña donde todo el sedimento pues ha caído al fondo y se ha quedado ahí a un embalse que cubre 2-3 metros que en cuanto hay un poco de aire se remueve todo se pone como un cacao está el día nublado no encuentras a los peces encima no saltan saltan tengo la sensación de que saltaban mucho menos los peces en Alemania y todos los estreneros que yo pescaba saltaban mucho menos los peces que en España en España están todo el día los peces saltando ya y nosotros que pescamos en España yo tengo la sensación de que no saltan o sea que si me voy allí alucino claro porque tú a lo mejor tienes esa comparativa ¿sabes? pero yo mira tú es que claro lo que vivimos aquellos días en Luxemburgo es que eso fue algo excepcional de hecho o sea te lo dije mientras lo vivíamos en plan no era normal no fue normal porque antes de esa sesión había hecho pues a ver cuántas y después me hice otras 20-30 sesiones y es que nunca se repitió lo de esos días antes hemos estado hablando de no sé si es el Carpi Karma o no sé no sé qué será no lo sé bueno y vamos a hablar de ese road trip de ese viaje que ibas a hacer desde Alemania hasta España en la furgoneta que no se nos olvide en general la gente cuando se muda de un país a otro bueno pues contactas con una paquetería envías las cajas pero tú no tú decidiste meterlo todo en la furgoneta y digo todo porque no llevabas solo lo de la pesca llevabas muchas cosas de la mudanza mi ropa yo que sé libros de la unidad ni no sé llevaba muchas cosas sí sí no sé yo hacía videollamadas contigo y decía pero ¿y eso qué es? y a lo mejor llevabas esos libros o un cuadro llevaba un cuadro ahí encima un cuadro encima de todo llevaba ahí unos pulpos para que el cuadro no se rompiese pues estaba como pegado al techo con unos pulpos y eso iba dando tumbos al lado de las cañas los boilies ahí es una locura es tremendo pero ¿y cómo surge la idea de hacer eso? pues muy bien yo sabía que mi vida de Alemania era consciente de que yo tenía realmente tenía mucho más material de pesca que ropa o cualquier otras pertenencias o sea si tú ves todas las pertenencias que tenía yo diría que el 70% era material de pesca yo que sé tenía dos barcas motor eléctrico baterías tenía de todo me había montado un segundo equipo completo durante cinco años poquito a poco me llevaba cositas de un lado a otro tal compraba vendía tal y me había había formado un equipo y de hecho tenía el equipo tan completo porque poco antes de irme habíamos tenido el World Card Classic y logísticamente lo hicimos con el material que yo tenía en Alemania porque nos pillaba mucho más cerca que subirnos desde Madrid con todas las cosas claro y aún así cuando yo fui yo no me llevé cañas ni nada tú tenías como otro segundo equipo claro sí tenía un segundo equipo claro 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 si no pero vamos que eso no fue del día de la mañana yo de hecho en los primeros años iba con lo básico 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 o sea no tenía ni mecher ni nada yo las primeras noches las hacía con una esterilla a los boy scout total lo importante eran eso y de hecho mantener un poco esa llama estoy pescando y de hecho sin irme tan lejos algún escenario le pesca incluso con la típica esta colgante ¿cómo se llama? ah el tarp no una hamaca colgante una hamaca una hamaca de árbol ¿no? sí pues yo que sé cuidado con las ciáticas con eso que a mí me dio una vez horrible no lo recomiendo jodida no lo hagáis yo te digo una noche hacerlo chicos y chicas pero dos una y ya está y que no te piquen mucho que no te piquen porque cuidado para darte la vuelta de ahí pero bueno volviendo un poco a la mudanza pues sí yo tenía muchísimos cacharros de pesca que a ver cómo envías una barca de tres metros por DHL ¿no? a Madrid dímelo tú imposible lo que ocupa eso y un pastón por el peso claro un pastón y todo y yo dije bueno pues como sí o sí pues me tenía que comprar una furgonetilla para ir al World Car Classic para hacer pues mi último año moviéndome más pescando pues dije venga me bajo con el coche a España ya me lo subiré en algún momento que todavía no no me lo llevo o sea sigue matriculado en Alemania ahí está ahí está sí con mi matrícula TR de Trier de Trier o sea estará en en casa de mis abuelos en Monsters que está mi abuelo echándole un vistacillo y pues nada dije venga pues aprovecho me hago un road trip porque claro bajando desde Alemania hasta España pues podía tocar zonas que quizás por por la distancia que supone subirme desde Madrid no lo haría o lo haría sería una pasta digo pues bueno pues aprovecho ya pues lo que sería la inversión de dejar me voy a gastar lo mismo enviándome todas las cosas a Madrid que disfrutando de todos esos días de viaje así que cargué el coche hasta arriba y me acuerdo que lo organice de manera yo dije vale que voy a usar durante las próximas no sé si fueron dos o tres tres semanas creo que fueron un poco menos no sé bueno dos o tres semanas digo que voy a usar estas dos o tres semanas tengo que hacer el Tetris de manera que las cosas que vaya a usar las tengan el asiento de copiloto y que pueda acceder tipo y claro eso dice yo en el asiento de copiloto llevaba un macuto de camping un macuto con comida un macuto de pesca el barco cebador las cañas iban atrás como a la derecha que los podía sacar según abría el maletero lo sacaba y luego tenía una bechera arriba a la izquierda y como que lo tenía todo que podía sin desmontar todo el Tetris que tenía dentro porque tenía cajas de mudanza dentro pues podía sacar las cuatro cosillas que yo y la verdad es que funcionó muy bien funcionó muy bien porque yo llegaba al escenario que fuese abría el maletero sacaba mis tres cosillas y para cambiar mi escenario también era muy rápido es algo que hemos hablado muchas veces ¿verdad Antonio? el tema de que haya una buena organización en la pesca ¿no? que muchas veces perdemos tanto tiempo en encontrar esto en sacar las cañas y tal que cuando va limitado de tiempo pues te condiciona ¿no? el Tetris es esencial yo me considero un experto ya del Tetris o sea yo no sé cómo conseguí meter tantas cosas en en la furgoneta es que es una pasada yo de hecho bajaba la o sea iba muy bajo no iba bien de hecho mi miedo era que me parasen yo cada peaje que los peajes hacían muchos controles en Francia yo en cada peaje un miedo de hecho pasé por varios controles y no sé si les di pena o tal dijeron pobrecillo este no llega vaya donde vaya no llega se notaba que iba cargadísimo por un lado es que es porque se veía mis cristales no eran tintados y se veían las cosas y por otro lado que el asiento de copiloto iba a un barco cebador abrochado con un cinturón que bueno tío o sea no está bien y es peligroso pero es que no me quedaba otra no no y te paran eh bueno aquí en España yo tengo que creer que la han parado eh si no a Extremadura y a mi me pararon volviendo una vez también que sea lo que Dios quiera yo cogí y diré y no me pararon y llegaste y llegué y llegaste y el día que o sea cuando llegué dije madre mía madre mía también lo que hablábamos antes ¿no? de que cuando llegas dices hostia tú lo que acaba de ocurrir que me he hecho un montón de kilómetros todo este viaje llevaba o sea antes de salir saqué bastante cash porque yo era consciente de que mi coche tenía 20 o 21 años y yo era consciente de que era un coche que yo lo estaba forzando y fuera de broma yo llevaba cash suficiente para o sea yo se lo dije a mi padre si la si mi coche muere durante el viaje yo voy a seguir en plan me voy a comprar en el próximo sitio que pueda un coche igual lo voy a cargar y voy a llegar a Madrid porque ¿qué hago? pero es que nadie me podía recoger ni mis amigos de Alemania ni mi familia aparte todos los cacharros que tenía no pueden entrar dos personas en un coche normal mi familia no tiene una furgoneta y de hecho a lo mejor el seguro siendo de Alemania te lleva a Alemania pero no a España y ni siquiera yo tenía un seguro muy basic cuando estás tan lejos yo creo que no te lleva nadie a ningún lado nada de nada de hecho tan lejos yo fíjate claro mi primer coche mi primer seguro que contrataba yo y todo yo fíjate que yo cuando salí de Alemania pensaba digo este seguro me cubrirá en Alemania luego ya en España llamé y me dijeron que no que me cubría en Europa pero yo durante todo el viaje pensando vale no te la tienes que pegar porque igual no tienes seguro madre mía que locura un poco locura pero yo creo que me cegaba tanto ese hype por hacer el viaje que me daba igual todo que de hecho eso lo estás pensando ahora pero en ese momento si ahora lo pienso y digo vale se te fue un poco se te fue un poco de hecho yo cuando salí no sé si sabes que yo salí estando malísimo o sea yo estaba me puse super malo no es que me llamaste y ibas a salir un día salí dos o tres días más tarde si y para que yo retrase un trip de pesca dos o tres días realmente estaba muy mal o sea me tenía que haber ido al médico pero no fui por animal de bellota y en cuanto a la pesca en este viaje cual eran los objetivos que querías conseguir realmente con este viaje simplemente el diferente pues quería llegar a Madrid quería llegar a Madrid básico claro y de camino yo me dije a mí mismo venga llegar a Madrid conocer un par de sitios nuevos y un pez de 20 kilos dije uno uno estaría muy guay dije no sé uno uno ¿no? como objetivo en cuanto a peces yo saco uno saco un pez de 20 kilos saco un pez de 20 kilos en alguno de los en cualquiera de los escenarios que fuese entre medias en mi primera parada iba a haber un amigo o sea como que digo ya está saco un pez de 20 kilos tal ver a mi colega David y darme un viajecito guay que encima hice el trayecto por la como tirando hacia la costa hacia el sur de Francia ¿no? así que enseguida salí de Luxemburgo norte de Francia que es pues se notaba había una diferencia de grados y yo empecé mi tour con el abrigo con frío y acababa o sea acabé de hecho me llegué a bañar que son muchos kilómetros claro que se tiene que notar era octubre no sé cuándo fue no octubre no principios de noviembre no sé cuándo fue no sé bueno en octubre no había en el caso que ya hacía bastante frío en el norte de Francia y yo recuerdo en San Cassien me bañé en bañador me bañé llevaba un bañador tal lo saqué como pude de la furgoneta porque no contaba con qué y pues saqué el bañador me lo puse y me tiré al agua porque pegaba el sol yo me acuerdo de vídeos que me mandaba justo en San Cassien un solazo un atardecer me pilló un día que fue una pasada un gustazo luego de noche si bajaba bastante pegaba el sol y muy guay luego hablaremos un poquito más también de San Cassien quería preguntarte también sobre la preparación y sobre los lagos cuando vamos a hacer un viaje de estos un road trip no sé cómo cómo eliges los lagos o no sé cuál es el criterio imagino que geográficamente vas pensando de este a este de este a este siento que hay hay dos tipos de road trips unos en los que te pones una dirección y sobre la marcha pues vas viendo dónde te lleva el camino porque llegas a un embalse conoces unos pescadores te dicen pues aquí al lado hay este tal echas un vistazo sigues y como un poco esa aventura un poco más abierto eso está muy guay eso lo he hecho con Jorge ahí en el sur de Francia y uff es guay está chachi está muy bien y luego hay otros en los que bueno claramente si tienes que seguir más o menos y yo si tenía geográficamente tenía que seguir una ruta y tenía que decidir si iba a ser pues hacia la zona de Mónaco o tal o más hacia San Sebastián hacia sí hacia hacia el oeste exacto pues y pues como sabía que quería pescar San Casien por ejemplo era una paradita bueno no era San Casien era el low stock uno de los escenarios así principales que tenía pues sí tenía más o menos una ruta pero de hecho cuando en un primer momento planteé este tour yo me acuerdo tenía una lista en el móvil y de hecho tenía muchos más nombres de embalses decía quiero hacer del día este a este este embalses se me fue mucho tenía un montón de nombres llega un momento que es imposible pero imagino que sí que tienes plan B es decir si este no me funciona este si solía tener pues eso más o menos en la zona tal pues un plan B y luego pues también tengo un par de amigos que habían hecho rutas similares así que yo sabía en plan si me fallaba algún plan decía decir mira tío este embalse pues los que yo soy muy yo llevo un embalse y si los que yo considero mejores tres puestos están ocupados me voy a otro yo no me voy a poner en un puesto de mierda a perder mi tiempo lo siento mucho no siguiente charco y si y creo mucho en el destino si ese embalse estaba todo desocupado es porque yo tenía que acabar en otro charco y me ha funcionado mucho porque de hecho yo el primer charco que pesqué en este trip no era o sea fue muy diferente al que teníamos pensado que teníamos pensado había estado mi amigo David unos días antes sacó un par de peces gordos pero dijo bueno como que se había cansado ya del lago y dice voy a probar otro al lado que era mucho más pequeño era como no sé yo lo vi en el maps y dije una noche y nos vamos y luego al final nos quedamos ahí fue una pasada huevos una noche pero como si eso hay dos tipos o ya con los nombres o dejarte llevar esto fue una mezcla porque si yo soy muy flexible me considero una persona muy que luego en ese momento cuando tienes que tomar esa decisión como la tomas en base a digamos tamaño de peces en base a meteorología depende de lo que busques en base a disponibilidad que buscas en que época del año te pregunto yo a ti que buscabas tú yo buscaba bastante comodidad porque yo soy consciente de que bueno es que decir que en Francia se roban muchos equipos bueno pasa un poco en todos los lados pero si es verdad que en Francia pasa más que en otras zonas porque realmente hay mafias que saben lo que cuesta un equipo de carp fishing y van intencionadamente a parkings de embalses famosos a ver pues eso furgonetas grandes cargadas con restos de materiales saben que estás cruzado con una barca a tres kilómetros te cascan el coche y un buen disgusto de hecho tengo tres amigos en tu caso no solamente sería material de pesca es que te llevaba en la casa cuesta fotos mi ordenador mi libro todo claro todo todas mis pertenencias estaban mis pertenencias más valiosas que yo dejé un montón de cosas ahí en Trier que tengo que ir a por ellas pero las cosas así más valiosas las llevaba ahí así que yo lo que buscaban eran escenarios donde pudiese pescar prácticamente desde el coche o muy cercano al coche que yo pudiese escuchar si me rompían la furgoneta o algo pues para acercarme y que pues eso comodidad de tener el coche cerca peces grandes y poco más obviamente si estuviese la pesca nocturna permitida también pero si no pues me adapto era un factor también el tema de la pesca nocturna bueno eso eso lo trataremos más adelante con este low stock claro es que sí eso ya varía mucho de escenario al escenario pero sí obviamente prefiero que se pueda pescar de dónde se para estar tranquilo por lo menos y en cuanto al conocimiento de estos lagos de dónde sacas esa información es decir peces grandes si a lo mejor se está robando más a ver hay nombres que retumban por toda la escena de car fishing a nivel europeo retumban retumban pues sobre todo hoy en día con todas las plataformas que tenemos de vídeos yo los llamo el Netflix de car fishing retumban los nombres y como se ha puesto ahora muy de moda pues decir los nombres de todos lados pues suenan los nombres y hay nombres que yo que sé yo por ejemplo el low stock este que pues vamos a llamarle low stock porque yo no quiero ser a día de hoy no quiero ser partícipe en este trend de nombrar los nombres y tal y pues conocí a pescaderos locales un poco por respeto a todo esto ya se ha dado mucho bombo a este charco lo único que puedo decir es que bueno se le dio mucho bombo porque salieron peces de más de 40 kilos públicos y bueno yo no quiero ser partícipe de ello así que vamos a llamarlo low stock y muy bien bueno luego hablaremos también de este low stock te iba a preguntar un essential algo que digas si os vais de road trip y tienen que ser 10 15 días o 7 algo esencial que digas chicos chicas no os vayáis sin esto café y energy drink eso da igual si me dices café como tiene que ir papel del culo eso tú te pasas si está relacionado tip apuntad claro apuntad si os quedáis sin papel un mcdonald's un mcdonald's vas al mcdonald's robas un rollito de papel higiénico y ya está eso se le ocurrió a jorge porque es que nos pasó jorge es una cabeza pensante nos pasó un domingo nos quedamos ya sin papel higiénico no teníamos nada literalmente nada y empezó empezó la cabeza a funcionar había un mcdonald's cerca y dijimos a ver papel es el único sitio cercano y bueno pues tú ahí cogimos un rollo bueno a ver no pero nada vamos a ponernos serios que cosas que esenciales café energy drink a tope porque no sé a ver cuando haces trayectos tan largos a ver el hype te mantiene despierto pero cuando ya llevas horas y horas pero el cuerpo también si vas solo si vas solo que no vas hablando ahí con nadie eso bueno yo iba a tope de café y de energy drink luego una cosa que recomendaría sobre todo si tenéis una furgoneta que no es tan potente o no tenéis unas ruedas del otro mundo yo mi furgonetilla es una Renault Kangoo del año 2000 vale iba a cargar hasta las trancas o sea era como una cajada de tabaco con cuatro ruedas que eso pues en cuanto había un poco de barro empezaban a girar las ruedas pero eso no avanzaba de hecho en el primer charco me quedé tirado no sé si lo sabes no eso no lo sabía tuve que ir a hablar con un carpero alemán que estaba ahí el chaval solo y le dije tío necesito que empujes el coche mientras yo por favor claro porque es que era sobre césped claro entonces patinaba y no avanzaba no avanzaba y con el peso que tenía la furgoneta bueno pues por eso hay unas placas que te venden en Amazon y en cualquier lado son unas placas de plástico que las metes debajo de la rueda unas cuñas creo que lo he visto si eso o unas cadenas simplemente pues una opción para poder sacar vuestro coche del barro porque es que incluso en verano te lleve un poco y te quedas tirado y estás solo y a ver a quien llamas no tienes contacto no es como si te pasa esto en Orellana que tienes amiguetes y viene un tractor o tal de hecho de repente en el norte de Francia me quedé en dos sitios tirado en el norte de Francia y luego más tarde ya en España y en España pues gracias a Dios fueron dos llamadas y me sacaron de ahí ya ves pero es que yo donde empecé ahí en el norte de Francia no conocía a nadie ya sabes o sea a un carpero que estaba ahí al lado que me ayudó así que Energy Drink esas placas para sacar el coche del barro un segundo móvil un segundo móvil porque si no lo había pensado porque estás con el vader se te cae el móvil al agua y que haces te pille un domingo estás en un embalse en el quinto tal y que haces a mi mis padres iban a preocupar si yo cogí y me quedaba con otros cuatro o sea te obliga a recoger abandonar el puesto arriesgarte a que te quiten el puesto si estás en el mejor puesto tienes que en Francia ponerte a comprar un móvil a saber dónde muchas veces estamos en la pampa llévate un segundo móvil un móvil antiguo al que tú le puedas meter una SIM incluso si llevas una SIM de prepago con otro número tal para hacer en un momento una llamada mejor eso el energy drink la placa esta segundo móvil una bolsita de arroz por si el móvil que se te ha caído según lo sale del agua lo metes en el arroz yo lo llevo eso es real tú lo has visto no te la estás tirando porque eso me pasó a mí con una alarma y tú me la metiste en el arroz en Francia y funcionó sí tío ves es cierto yo llevo una bolsa ZIP con arroz no cuesta nada y te puedes porque no es lo mismo meter el móvil en el arroz según se te ha caído del agua a hacerlo ya los cuatro días cuando llegas a casa que ya se ha oxidado todo el sistema y has destrozado el móvil a mí me han salvado dos móviles ya y alarmas así que eso el arroz tal yo llevaría algunas cañas extra algún carrete extra porque siempre se rompe algo y bueno y dinero llévate algo de dinero extra porque es que sobre todo yo peco yo peco también muchas veces de solamente llevar la tarjeta de crédito y estás en un pueblo que vas a comprar la panadería y la panadera del sur de Francia no tiene no tiene para tarjeta no tiene un datáfono entonces eso y poco más no sé alguna alternativa para cargar las baterías yo llevo una plaquita solar que se conectaba con un USB y yo cargaba el móvil pero claro muchas veces pues no hay no hay sol el adaptador del móvil lo arrancaba un rato el coche y bueno cargaba lo que me hiciese falta durante el tiempo que no hubiese sol claro hay otra cosa también que preocupa a la gente y que tiene muy en cuenta cuando tiene que hacer un viaje de estos y es cómo costeárselo económicamente no sé qué esfuerzos tuviste que hacer tú para poder costearte todo este viaje a ver yo antes de hacer el viaje había estado un año entero trabajando en Luxemburgo pues bueno el salario medio en Luxemburgo está bastante mejor que el de España y pues yo no cobraba una barbaridad para ahí o sea yo era poco más del mínimo pero pues con eso pues yo tenía unas reservas y pues con eso lo pagué básicamente me lo tomé como unas vacaciones no escatimé ni en comida ni en ninguna ni en cebo ni en nada dije bueno estas son unas vacacioncillas que te has ganado y ya está pero eso con ahorros realmente ahorras y como unas vacaciones ¿no? normales y corrientes por lo que nuestras vacaciones son pues de pesca genial en cuanto a ese a ese primer lago ¿no? tú acabas tú acabas de cargar toda la furgoneta con todo lo que eso conlleva pones el GPS y vas a tu a ese primer lago ¿cuántos kilómetros eran esos? no sé si te acuerdas o en tiempo a lo mejor mi primer trecho no fueron muchos porque duré de Trier a Luxemburgo porque me di cuenta que estaba malísimo y me quedé dos días en casa de morir recuperándome pero una vez que ya arrancó y tiro al primer lago no sé si fueron no sé cuatrocientos kilómetros o algo menos y me quedo en la zona del norte todavía estaba todavía en el norte de Francia donde me esperaba mi amigo David en el primer escenario ¿cómo era este este primer escenario? pues la verdad es curioso que en todos los escenarios en los que has estado son bastante diferentes súper diferentes no lo había pensado yo creo que eso es algo bastante rico ¿no? en el sentido del road trip eso estuvo guay eso estuvo guay eso es muy guay cuéntanos cómo era este primer escenario bueno pues la idea era la idea era pues primero ir a un embalse que estaba ahí cerca que pues era bastante más grande y tal pero bueno David se rayó y dijo voy a probar en este chiquitillo y de hecho llevaba ya tres días en este embalse y había sacado un pez de no sé 18 o 19 kilos pero bueno las condiciones meteorológicas también habían sido súper estables sol tal como que tampoco los peces no estaban muy activos pero vimos que justo el día que yo llegaba pues se levantaba un vendaval de la leche de hecho me daba miedo digo madre mía a ver los ovales y todo y bueno pues acabó siendo un embalse muy chiquitito yo creo que de punta a punta igual había no sé un kilómetro coma dos o un kilómetro y medio bastante pequeño tipo el cerro o algo así sí algo así como el cerro de Alarcón más o menos vamos a decir sí más o menos también así estrechito ¿no? por la foto sí bastante estrecho de hecho estaba muy bajo ahora mismo vamos pensamos que bueno ahora han subido porque ha habido lluvias pero todo este otoño todos los envases han estado el esqueleto se ha visto de todos los sitios y este envase estaba esquelético de hecho cada día bajaba más y te encontrabas un montón de plomo rapalas tal latas tal hice bastante limpieza y aproveché un poco porque había muchos hilos y eso no estaba guay para los peces así que bueno el primer embals es un embals bastante chiquitito con una presita de hecho pescamos bastante cerca de la presa porque era en la zona donde todavía quedaba algo de agua no había mucha profundidad estaba pescando yo bastante pegado a la presa y tenía dos metros de hecho un tío con un pato con la aleta me pitaba la caña de que estaba que esa es otra cosa que era un canteo con el pato llegaba el fin de y la gente no sé deben de estar acostumbrados a convivir o algo a mí me resultó algo a mí en España nunca me ha pasado que se me ponga un tío con un pato literalmente encima de la caña encima estoy seguro que me moví el montaje madre mía tremendo cómo era en cuanto a la porque esto a mí me interesa mucho en cuanto a la orografía es decir las orillas cómo eran eran pedregosas era súper pedregoso y si te ibas más hacia la cola pues tendencialmente más arenoso y tal pero pedregoso y en la zona de la presa obviamente pues se había quedado un poco ahí el de sedimento habría unos 10-15 centímetros de cieno pero la orilla en sí era una piedra muy chula muy no sé tú sabes que has visto alguna foto he visto alguna foto sí ponemos alguna foto en la edición la ponemos y estaba chulo en general todo tenía un tono así verdoso por el alga azul que había habido durante el verano como que no sé estaba bastante guay cuando llegaste ya estaba allí David sí David ya estaba y él estaba en la zona central del embalse también te digo que de la zona central a donde estaba yo igual había 150 metros sí así que yo me puse pues como 50 metros de la presa estaba más a la derecha porque bueno él estaba convencido de que esa zona era mejor y para dejarme a tiempo algo de hueco pues yo me puse más a la presa que estaba más cerca del coche yo el coche lo había dejado a la de la presa así que nada ahí me coloqué y eso David llevaba ya un par de días había sacado un P de 18 o de 19 kilos y un par de carpas peques bueno que no que no está mal ¿no? sí a ver a David se le estaba dando bien no pero David también venía el primer embalse que teníamos en mente que es donde nos que de hecho yo fui medio rayado a este embalse pequeño pero digo joder ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí sin el primer embalse? ya había sacado una común de más de 25 kilos así que yo dije pues vamos para allá pero como que ya medio se había cansado y yo como venía medio malo y tal dije pues venga pues probamos aquí no pasa nada tengo días de sobra si quiero a la que David se iba a volver a los 3-4 días a las 3 noches 4 días él se volvía ya a Alemania y yo se continuaba y decía bueno pues si no he tenido suficiente en este lago de la zona norte que quería pues tener ahí pues algún pececillo chulo de la zona norte me vuelvo a donde había estado David antes que era bastante cerca y ya está y como o sea a David se le estaba se le estaba dando bastante bien llegas tú digamos que no cambia mucho su estrategia pero si cambias un poco la zona de pesca si me fui más eso más hacia la presa porque pensé digo bueno abajo está esto claro y como como empiezan a surgir los resultados tardan en llegar los peces más que llegar los peces estaban ahí de hecho David se quedó alucinado en plan nos quedamos los dos alucinados porque de eso tiempo cuando llegué estaba el tiempo todavía estable estaba eso con un charco con patos y no parecía yo nunca me imaginé que habría esos peces ahí él tampoco no lo sabíamos nosotros no sabíamos ya habiéndose como peces 18-19 kilos podías intuir que había un stock antiguo aparte de las chicharras de este lago entonces no tenéis tanta información no teníamos nada o sea no sabías que había los peces que luego acabaste de sacar no teníamos ni de hecho fue muy sorpresa y fue para nosotros un descubrimiento y ese lago ya sabes que está en mi lista ese se queda guardado claro cuéntanos entonces cómo qué peces fueron saliendo y en cuántos días estuviste tres noches tres noches tres noches y yo creo que lo fundamento a mí lo que me ayudó realmente fue que se levantó un aire muy muy fuerte bajaron las presiones en picado y el aire pegaba en la presa o sea toda la comida todo lo que se removía realmente había olas en la presa o sea pegaban juntándose con que había poco agua yo creo que cuando hay poco agua a lo mejor los peces tienden un poquito más ir hacia la presa sí claro imagínate con máximo tres metros de profundidad y con tres metros de profundidad y las olas que había abajo eso tenía que ser un colacaíto si no se estaba a tope y pues me pilló a mí en la presa pues se ve bastante esparcido repartí ahí un par de trampitas y salieron peces muy guays en esas tres noches la primera noche literalmente a las cinco horas de llegar justo se levantó el aire tal y el primer pez que saqué no sé si fueron veinte, doscientos o sea ya a las cinco horas primer pez del trip cinco horas pescando fue un pez de veinte kilos sí veinte kilos a pesar bueno veinte, doscientos veinte, doscientos y fue o sea fue una locura porque llevaba cinco horas de trip o sea cinco horas pescando ¿no? sí y ya se había cumplido el objetivo y dije ok bien ok por eso te quería bueno no cuéntanos qué más peces salieron y luego resumiendo un poco o sea que esa de veinte, doscientos dos peces de más de veintitrés kilos que los dos uno únicos o sea uno era súper largo súper proporcional unos escamotes muy chulos y el otro era compacto con un cabezote o sea muy chulo y luego una diecinueve como digo yo scaly con escamotes chachis y luego luego saqué en total no sé si fueron diez peces bueno peces diez comunes de estas de entre yo que sé entre cinco y siete kilos un montón de esas que eran de repoblación que nos contaron luego había una repoblación y esas picaban entre medias pero lo mismo te salía un troncho de veintitrés que una chicharra luego nos pasan unas fotillos y las subimos sí claro te iba a preguntar por algo que no sé si te ocurre a ti porque a mí me pasa yo no quiero que me pase pero me pasa y es que cuando voy a una sesión larga si el objetivo se cumple rápido siento alivio sí pero no quiero porque quiero seguir con esa tensión claro claro porque también te fuerzan más o no cuando no ha ocurrido todavía ese objetivo como que te fuerzan más o yo lo siento así entonces no quiero saber si tú sentiste ese alivio decir vale sí sentí el alivio pero yo creo que en el momento no era ni consciente porque fue una serie de sucesos o sea no solamente yo saqué peces gordos o sea David recuerda estar fotografiando una de las mías de 23 a las no sé 10 de la mañana sí y y de repente pues eso mientras hacíamos las fotos bumba y saca David una de 25 así como si nada a las 10 de la mañana así nada como si nada increíble en pleno día y no sé eran cosas que a mí no 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 son cosas que pasan mucho claro no sé no sé si tú porque a mí esto sí me pasa por ejemplo noche de antes de salir a pescar y yo pues como cuando eres un niño pequeño y vas a ir a jugar al fútbol y estás bueno voy a hacer esta jugada voy a tirar y tal pues a mí me pasa esto con la pesca ¿no? digo cuando llegues voy a poner la caña y a las 7 de la tarde se arranca no sé si tú vas ahí con expectativas a veces sí pero en este caso no porque por un lado no he tenido expectativas muy altas porque por los peces que había sacado David y tal como que tampoco era la gran cosa y por otro lado como que había estado súper malo como que la pesca había desconectado y dije bueno ya cuando llegue al embalse ya conecto y veo qué hago o sea en ese caso no pero muchas veces sí planeo un poco me lo imagino genial hay una pregunta bastante interesante que no te la voy a hacer yo te la va a hacer otra persona ok segunda pregunta sorpresa a ver hi Ido I haven't seen you in a long time and I really miss you but for this podcast I have one question for you and that is how the fuck do you do it with your huge biceps every time you go fishing you have such a good biceps you always take care of it you train you take proteins but how do you do it while fishing I never see you do any exercise and still I'm just kidding well considering your fishing I'm really interested in what rig and bait do you use when you first come to a new venue for example during your trip through France to Spain when you come to a new lake you have never fished there before what do you use is there like a go-to rig that you just use like I don't know a normal hair rig with a fishy bait on it or do you have specific rigs and baits that you use for the first time let me know buena pregunta vale no espera espera yo quería decir también que yo le he vivido eso yo le he vivido eso yo veo que está fuerte que te cuidas pero en la orilla muchas veces no te voy a hacer nada así que tienes que responder a las dos preguntas yo que sé pues no sé entreno en mi día a día pero obviamente en la orilla bueno es verdad que una vez si te viste una vez ya sé bueno porque a veces se me va un poco la cabeza eso fue tremendo lo contaremos en otra ocasión lo contamos no sé bueno vamos a contar para la gente que lo haya escuchado en inglés y a lo mejor no comprenda el inglés primero le ha preguntado que como puede ser que mantenga su bíceps si cuando él cuando cae y le ve en la orilla no le ve que está haciendo ningún ningún ejercicio no saco ni carpas claro y bueno eso lo ha dicho un poco de broma Kai y luego le ha preguntado que que si utiliza bueno le ha preguntado sobre los montajes y sobre y sobre las bolas ¿no? sobre sobre el cebo que utilizas cuando llevas a algún escenario cuando llegas a un escenario nuevo si tienes algún patrón que sigas en cuanto en cuanto a montajes y cebo voy list de proteína no no a ver pues claro eso para ti o para me como unos peles peles de Hollywood lo recomiendo lo recomiendo que pues a ver cuando llego a un nuevo escenario pues aplico un poco los basics a cualquier escenario obviamente me fijo un poco en el fondo no sé si es un fondo lleno de alga pues no voy a tirar un montaje normal ahí en medio de las algas no sé adapto un poco a lo que como yo pienso que va a estar el fondo como yo lo he visto en la sonda o con una cámara o algo pues digo vale el fondo está así pues no sé pero digamos que llevo un embalse muy normal por ejemplo como empecé ahí en el norte de Francia un embalse con piedra arenito un poco de todo así tampoco mucha alga tal que pongo pues si me gusta no me gusta apostar todo en uno así que si suelo poner pues algún snowman o sea un sí una combinación de un pop-up con un cebo fondante y también me gusta o sea siempre pongo alguna caña con un pop-up algo meramente visual y muy atractivo si luego ya veo que por un tema de pues pez pasto bremas o cangrejos o tortugas pues no puedo pescar así o hay mucha mini talle y me molesta tal pues ya lo cambio pero para empezar pues no sé un Ronnie Rick o un Hinget Steve Rick con un pop-up y luego pues en otra caña pues eso un snowman con algo si es verdad que pocas veces uso de primeras un cebo meramente fondante y grande eso ya lo hago cuando digo madre mía hay mucha mini taña o hay mucho cangrejo tengo que poner algo tocho sí pero de primeras pues eso un pop-up de 15 milímetros o así algo chiquitito tal para tantear un poco y luego en una caña siempre me gusta poner un buen snowman con un boili cárnico bueno tú ya sabes sí que yo soy muy de usar cebos base de harina de pescado base de de krill de cangrejo me gusta porque bueno en la mayoría de los escenarios que pesco la comida natural de la carpa que es cangrejo almejas conchas es todo eso de pescado de krill tratas de sí de simular un poco lo que ellos comen digo que hay aquí en este mal si hay un montón en la orilla unos almejotes pues si intento usar algún boili pues de GLM por ejemplo o que tenga eso pescado ahí a tope hay otra cosa también que últimamente he visto en algunas de tus publicaciones y es el barquito el barquito de New Direction no sé si cuando llegas a un lugar nuevo también ha influido es decir durante este road trip que has estado en embalses en los que previamente no has estado ha sido un factor también claro en este road trip eso volviendo al tema road trip sí me ha venido muy muy bien me ha venido muy bien en el barco porque yo tenía una barca con un motor eléctrico y una batería pero era una barca de 3 metros 30 creo que es y como que yo solo cada cambio de escenario sacar una barca de 3 metros 30 echarla al agua meter es mucho trabajo así que dije venga pues voy a pescar con el barquito antes nunca nunca lo había hecho de hecho yo llevaba con el barco un mes ni siquiera un mes y pues el road trip lo he usado muchísimo y si según llego como tiene la diper adaptada pues yo pillaba sondeaba así un poco para hacer una idea de cómo era todo para mapear un poco claro incluso claro como era con la diper esta la chirp plus creo que es la como la más modernilla que te va automáticamente te va haciendo un mapilla del sitio y yo incluso en ese mismo mapa ya pum yo plantaba los puntitos donde me imaginaba que pues estratégicamente los peces pasarían tarde o temprano y ya en base a eso pues ya empezaba a pescar veamos en el en el primer escenario fue pescalance todo no se podía barco lo respetamos y el barco se quedó en el coche de hecho me vino bien porque ahorré batería y tal para en otro escenario pues ya sí usarlo pero estos peces los dos de 23 la de 20 y tal y lo de David todo a lance cebando con el cohete con el cobra con la mano tremendo sí de ahí pasas al segundo lago a este que llamas tú el el lago del low stock a cuánta distancia estaban eso sí fue un buen trecho eso sí fue un buen trecho no sé cuántas horas fueron en coche también te digo que con mi furgonetilla no puedo ir con un coche y no puedes ir a mucha velocidad yo calculo que iba a 90 a 100 el rato iba ahí porque tampoco lo quería forzar no no claro me daba miedo de arriesgarte por lo menos claro yo decía si tengo tiempo de sobra si no tengo una bueno sí tenía una fecha pero decía tengo todavía no sé cuántos días bueno si llego más tarde o más temprano me da un poco igual sabía el día que quería llegar quería llegar un un domingo por la tarde un cambio de puesto claro porque yo sabía que en los findes hay mucho jaleo el tema de la pesca nocturna durante el finde pues había que haber un jale y digo el domingo la gente se va yo llego un domingo y es un domingo al atardecer importante también eso que dices de la pesca nocturna en este nuevo escenario cuéntanos un poco cómo es este escenario qué peces se sabe que hay y esos factores que sabemos que ocurren en este embalse sí pues eso yo lo llamo low stock por lo que he dicho antes es un poco el respeto a los pescadores locales por no darle más bombo es un embalse pues con su presa una profundidad yo lo que vi pues al nivel en el que estaba el embalse ahora hasta los 12-13 metros estaba ahora así pero si está a tope de agua bastante bastante más sí es como sí como muy barrancazo era bastante cortado barrancazo sí cortado y bueno no es muy grande para describirlo así para que os hagáis una idea desde la presa hasta el final de la cola si estuviese en el embalse lleno no sé igual dos kilómetros sí y hacía así como una especie como de ese o sea como que tenía sus recodos y pedruscos o sea sí no demasiadas reculas quizás no 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 la verdad es que no y luego no había tantos tantos puestos por el tema eso de que era todo barrancazo de hecho yo estuve pescando ahí en medio de un barranco para bajar las cosas entre las piedras y todo y de peces eso low stock que significa que hay pocos peces y que bueno eran peces bastante grandes o sea de hecho era más fácil que te picase o sea lo que me dijeron ahí si tenías una picada era más fácil casi ya que pasase los 20 kilos a que tuviese menos pero esto también es por la relocalización de los peces que se dio en ese embalse o no no esto es porque básicamente en su día cuando echaron las carpas echaron también siluro entonces las carpas pequeñitas no salían adelante no sacaste ningún siluro ¿no? no pero mientras yo estaba también estaba o sea el agua estaba fresquita sí o sea me han contado que en verano es una pasada y yo no cebaba mucho o sea conscientemente todo lo que había de siluro tampoco echaba de manera concentrada mucho cebo salado claro y de peces pues eso y también había unas cuantas cois bastante grandes de hecho con el dron eso te iba a decir con el dron y varias sí según llegué además fue como que dije madre mía es que tenía ahí sí tenía una idea quería ponerme en la zona central del embalse y no sé pude llegar subir el dron vi las cois y varios peces grandes y dije pues aquí fue como no sé encima justo se ayudaba un pescador de ese puesto ¿llegaste domingo? creo que fue eso no sé si fue domingo o lunes pero justo ya se había ido la gente en plan se notaba todas las pisadas todo que había habido había habido jaleo un montón de restos de cebo en la orilla y de hecho también el cebo eso es otro factor porque los peces estaban tan grandes es un embalse que no es muy grande se cebó durante un montón de años mucho 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 no es tanto por comida natural tú crees sino por no había tanto luego yo que sé los cebos no los tocaban los cangrejos y luego almejas en la orilla no se veían tantas yo creo que era cebo a tope de hecho yo lo viví que mientras yo estaba ahí había pescadores también todos guiris extranjeros y cebaban como animales de hecho se tiraban 10 cebanditas sobre todo por por lo que hemos hablado que es un lugar que ha sido muy sonado se hizo muy famoso por un pez de más de 40 kilos y claro eso ha llamado a muchos extranjeros y pues todo el mundo hace un montón claro otro factor importante era el tema de la pesca nocturna porque en el anterior donde David sí que podíais hacer noche donde David no se podía corta corta donde David no se podía y no hicieron noche ¿vale? no de hecho no realmente a ver hicimos dos noches no pasa nada pero en este nuevo en el que estabas sí reformula la pregunta reformula la pregunta en este embalse nuevo en el que estabais no se podía hacer noche a ver sí se podía la cosa es que pues con unas reglas era se podía pescar de noche de viernes a domingo y claro o sea el resto de la semana no se podía y el que pasaba que de viernes a domingo se juntaban los pescadores de Lucio Perca los pescadores de Siluro los pescadores de Carpa todos achuchados y es que el buen spot de Siluro es el buen spot de Carpa ya suele y cuatro cañas son cuatro cañas cuatro hilos ahí y había mucha gente fue un poco locura pero sí se podía a los fiendes ajá ¿y cuántos días querías quedarte en este embalse o también era un poco libre ibas en plan bueno pues fue libre sí de hecho claro entre medias dije venga voy a pescar un canal no sé qué no sé cuántos pero claro fue llegar a este embalse ver los peces que vi y tal y como que se me subió la fiebre de los peces gordos y también del lugar emblemático sí claro he conseguido sacar un pez en este sí decía yo era como un reto un reto para mí decía un pez aquí ya está pero luego claro me subió ahí la fiebre de los peces gordos y no quería irme de ahí pero me tuve que ir el objetivo el objetivo cuál era realmente porque claro estamos diciendo que hay muchos peces grandes bueno muchos es un low stock pero hay bastante la media es grande la media es grande el nivel de agua estaba bajito o sea siendo realistas tu objetivo era tratar de sacar un pez sea grande sea pequeño tratar de sacar muchos o el pez a ver yo no iba por la de 40 la verdad o sea obviamente si te pica no muy guay pero yo era consciente de que bueno era difícil yo realmente una vez como ya había cumplido el objetivo de sacar un pez de 20 kilos en el road trip dije bueno si me voy y vuelo de aquí pues no pasa nada el alivio del que hablábamos pero si saco un pez si quería un pez grande dije venga de hecho ya cuando me se me cruzó el cable dije yo de aquí no me voy hasta que no haya sacado un pez gordo y ocurrió se me cruzó sí y ocurrió saqué un pez gordo y se me fue otro bastante gordo también que a día de hoy me duele se te pone la piel de gallina esas cosas esas cosas mira antes has hablado de que tú te sueles recordar las cosas positivas pero hostia perder un pez yo hay peces que he perdido que se quedan se quedan más he perdido un montón de peces es que no es lo mismo perder peces en un escenario donde pues yo que sé el pez más grande dices bueno de 15-16 kilos que dices bueno y por la forma de que tiraba y tal dices bueno probablemente era algo mediocre a perder un pez el pez donde en un escenario es que encima estaban los peces concentrados en el área donde yo estaba no sé es que eran muchas cosas los locales te habían dicho que si te pican era más probable que te picaran peces muy grandes sí y que narices que con el dron vimos vimos el pez de 40 kilos vimos o sea estaba ahí no estábamos igual en línea recta de mis cañas había 30-40 metros es que no era realista me pudo haber picado no sé ya bueno de hecho conocí a un chico que lo había sacado ese pez el año anterior y me enseñó fotos no llegaste a verla no llegaste a verla la que perdiste ya no voy a hondar más en la herida no pero no llegaste a verla no no llegué a verla pero sí la sentí pero ¿cómo la sentías? ¿cómo sentías ese? pues era eso pues como los peces grandes ¿no? yo los llamo un saco de patatas yo le digo a Jorge ya cuando cuando pinche un pez empiezas a sacar hilo tal eso tranquilo que no pero cuando notas como si trajeses ahí un atojo de algas un saco de patatas ahí ya me empiezo a poner nervioso sobre todo sabiendo de que o sea sabiendo que no hay tantas algas lo mismo ha pasado y que donde yo la había tirado no había algas no hay nada ¿por qué? ¿por qué pesa tanto? y claro yo lo traía ahí super despacito y y encima llevaba días llevaba tres días bueno joder no yo sí que es cierto que la gente luego claro ve los peces los publico y todo es muy bonito ¿no? y dice vaya troncho sí pero tres días ahí yo solo rayado y te pica un pez y se te va y te dan yo que sé te dan ganas de irte al lago de al lado a sacar más peces ¿no? es tremendo sí pero si estás ahí con el cable cruzado pues te quedas y yo me quedé ahí sí yo creo que esa es esa es una de las cosas más complicadas mantener esa atención y decirme cago en una puta que por mis huevos lo hago pero eso fue un golpe muy bajo vamos de hecho yo esa caña no la tiré hasta el día siguiente otra vez me quedé ahí medio destrozado vaya mierda encima en fin bueno de los peces que más me han dolido en mi vida fíjate se ha perdido muchísimos peces no me importa decirlo pero ese es de los que más me ha dolido por eso por todas las condiciones y tal y que ese pez no había salido en mucho tiempo tal cual podría haberlo sido sí pero bueno tampoco lo puedes decir con certeza porque también había muchos peces porque también había muchos peces no de ese peso pero un deporte excepcional siempre hay un pez siempre hay un pez que te marca más que otro cuando lo pierdes sí sí había un chaval a spinning al lado mío ven por favor coge la sacadera el tío ya estaba con la sacadera abajo yo estaba arriba del barranco igual había entre el tío que estaba con la sacadera y yo que me subía a donde estaba el coche para sacar los peces igual teníamos una diferencia de 10 metros te subías hasta arriba para sacar los peces según me picaba subía para para subir el pez de la zona más rocosa o sí había un par de pedruscos que había localizado y tal y no me la quería jugar así que yo me subía y ya de por sí había un desnivel entre el coche yo me subía a donde estaba el coche claro y de hecho subiendo para atrás madre mía era peligroso había unos pedruscos y tal pero es que claro yo he visto fotos del lugar y no tenía muchas picadas y la picada que había no por ser vago por comodón no te ibas a quedar abajo ahí bueno no no tú te subías corriendo y y el corazón a tope sí 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 me gusta como lo cuentas porque es así y de hecho yo he estado contigo en un par de ocasiones que has sacado peces grandes y no se le habla a Edu porque Edu puede estar contigo de risa sacando un pez no sé qué pero como saque como él piense que está sacando un pez grande un saco de patatas no 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 acuérdate en el sur concentrado cuando ya sí 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 claro que me acuerdo y mira que él me pongo serio me cambia la cara sí es que era y ese cuando ya noto sí y era y fíjate que ese contexto era de risa de tal estamos ahí Edu Edu fuera Edu fuera completamente de todo lo que estuviera ocurriendo y rápido tú traeme la barca a la puta barca sí claro es que es que piensa hay mucho dinero mucho tiempo mucho esfuerzo detrás para que pum se te presenta la oportunidad tienes que sacarla tienes que hacer lo que sea o sea sí porque luego tampoco es tanto tiempo sacar un pez no parece que te tiene mucho tiempo son 10 minutos nada una oportunidad momentos clave y ya has o sea has conseguido o sea has colocado la trampa lo más difícil ya la has conseguido claro ahora no por estar de cachonde por hacer una story no 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 ahí a tope sí son horas y horas y horas y cuando concentrado se te va pues te duele más pero bueno totalmente vamos a cambiar de la tristeza a lo que yo creo que es algo muy feliz y bueno estuviste muy poquito tiempo allí pescando pero yo creo que solamente con el hecho de estar es algo inspirador ¿no? ¿cómo fue cruzar el puente de San Casin? ¿qué sentiste? ¡Buah! no sé me sentí como como en el vídeo este de 20 years Casin de Steve Ricks oh yeah joder joder es que claro yo me había visto ese vídeo varias veces claro y no sé veías ahí es que eran los claro los mismos árboles la misma villa el puente estaba muy bajo el embalses y es verdad no estaba como yo lo había visto en todos los vídeos y claro estaba muy muy bajo yo creo de hecho la gente me decía que nunca o sea que hacía un montonazo de años que no lo habían visto tan bajo y había ahí coches había de todo pero joder no sé era como estar en uno de esos vídeos era como no sé estuvo muy chulo un niño pequeño en Disneyland sí es que encima me acuerdo cruzando el puente me pitaron porque yo casi me paraba ahí y ahí mirando todo era como qué guapo encima llegué eso un un fitness un solazo un solazo ahí pegando el lago a tope en plan barquitas gente no sé estaba como súper no sé una locura fue uff aparte era uno de mis sueños en plan ir a ir a San Casien y pescarlo pescaste unas horas realmente ¿cómo? pescaste unas horas no fue nada fue como una primera toma de contacto de hecho me fui a Casien porque pues justo el fin de que quería pescar ahí en en el Low Stock había un concurso un endugo como le dicen las francesas y me echaron me echaron y dije bueno pues que haya dos horas a la redonda que me interese y vi que estaba San Casien y dije de una también te digo que claro no era mi objetivo principal ir a San Casien porque no iba preparado con el equipo no llevaba o sea llevaba barca y tal pero no estaba listo como para aparte en San Casien ha habido muchos robos de equipo y tal así que no sé pero aún así fue una pasada llegar ahí ¿tú crees que volverás? joder eso fue ya la confirmación absoluta o sea fue no sé lo que yo sentí ahí dije madre mía es que tengo que volver tengo que volver tengo que volver claro vamos con la tercera pregunta sorpresa y última pregunta sorpresa ya no hay más sorpresas ok yo creo que a este te le puedes esperar más o esta te imagino chan 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 hola ¿qué tal? saludos de aquí de Berlín que bueno mi pregunta o lo que me gustaría a mí saber es ¿cómo sacas energía en momentos en los que a lo mejor por ejemplo hay que cambiarse de puesto o los peces se activan por la noche y bueno uno está calentito en el saco y quiere estar ahí pero me llama la atención que tú siempre sacas energía para aprovechar al máximo ese momento y hay veces que se ven los resultados ¿no? aprovechar el momento sacar el máximo provecho de los picos de actividad aunque uno no esté muy cómodo y eso si tienes algún consejo que me podrías dar a mí y a todos yo creo que es algo que vendría bien saber chao este te suena ¿no? sí creo que lo he visto alguna vez se parece un poco a mí se parece un poco sí se parece bastante parece que está en Shimano también qué más raro qué buena sí buena pregunta ¿no? es muy buena en realidad es muy buena porque no sé sí es algo que mucha gente veo que le falta esa energía también yo siento que eso está un poco en mi forma de ser y yo siempre no sé a mí de pequeño pues no me diagnosticaron hiperactividad pero yo creo que es porque no me llevaron a que me lo se puede ir de mayor ¿eh? también sí sí se puede ¿tú crees? ¿tú crees que es un poco por tu manera de sí por mi manera de ser también y porque yo como vivo las cosas yo lo vivo a tope o sea yo haga lo que haga lo voy a vivir a tope porque digo para hacerlo a media pues no lo hago me quedo en casa y ya que voy a pescar pues voy a tope y uff yo eso mientras viví cuando vivía en Alemania yo salía de la oficina me metía dos horas de gimnasio me iba a cebar y incluso muchos días en vez de ir a cebar me iba a echar una noche entre semana volvía a casa me duchaba bueno tú lo sabes lo viste me duchaba y con unas ojeras que alucinas me metía tres cafés y me iba a la oficina bumba ya está o sea si realmente lo vives y tienes ganas hazlo y hazlo a tope y yo siempre lo he llamado es la no sé el no arrepentimiento es lo que yo hago en mi vida en plan yo no me arrep sabes no quiero arrepentirme de decir joder tío es que me tenía que haber cambiado de puesto porque tal no si se me cruza en un momento la idea de cambiarme de puesto porque llevo aquí dos días y no me han picado y he visto ahí dos saltos pues ya he visto más saltos de los que he visto aquí tal no me quiero arrepentir en tres días cuando esté de camino a casa de no haber hecho la última noche ahí claro y yo siempre lo digo digo bueno ya dormiré en el cementerio ya descansaré cuando muera ya descansaré cuando digo hasta ese día el ser humano aguanta mucho más de lo que crees y te espabílate y te diré joder tío que coño todo el tiempo todo lo que has deseado estar aquí y ahora y que te vas a sacar te vas a sacar del saco eso yo a veces siento ese poder que dices tú hay que hacerlo para no arrepentirse pero luego también choca y no sé si te ha ocurrido a ti alguna vez que el hecho de estar con un compañero o una compañera de orilla que siente lo contrario que tú que se dice no si yo estoy aquí tranquilo no eso pasa un montón de hecho pues hay que hay que saber bien elegir a los compañeros de pesca también para la sesión que tú quieras hay sesiones que realmente yo voy al chileo que digo es que lo necesito he tenido una semana que vale que sí es que estoy quemado necesito descansar y no me importa sacar menos peces no me importa y tal pero hay otras sesiones que voy a fuego y normalmente voy a fuego en la mayoría y claro si tienes a tu lado una persona que no te va a seguir el juego y se va a quedar ahí y habéis venido en el mismo coche solo tenéis una barca y no os vais a poder cambiar de puesto pues eso te condiciona un montón y de hecho por eso hay luego muchas discusiones entre compañeros de pesca por eso porque igual uno ha tenido una semana en el curro horrible tiene hijos y bueno está súper cansado y tú pues eres estudiante has dormido mazo toda la semana y estás ahí a tope claro y claro pues eso sí influye un montón yo lo guay es que pues eso pesco solo y ahí pues no tengo que estar viendo que el otro se haya despertado o no pesco mucho solo porque pues tengo una disponibilidad en muchas ocasiones de tiempo que no tienen mis compañeros de pesca así que cojo y digo pues me voy solo no me importa pero tengo la suerte de que está mi hermano y mi hermano me sigue el rollo básicamente se fía de mí como llevo un par de años más pescando de él él se fía ciegamente y luego nos podemos estampar y equivocarnos con la elección del sitio y todo y luego digo bueno pues sí ha sido mi culpa por así decirlo pero normalmente me sigue el rollo y aunque esté súper dormido y tal por la mañana yo me pongo mi despertador tal me pongo he visto un salto aquí tal vamos a cambiarnos que esta noche tal y me dice vale en plan como que me sigue y eso siento que nos haces un buen equipo en general eso te iba a decir que yo creo que os complementáis bastante porque tú tienes más ese nerviosismo pero Jorge a veces también te para y te hace ciertas preguntas que te dice a ver has visto esto has pensado en esto tal o sea que yo creo que os complementáis muy bien y eso mola mucho verlo en la orilla mola mucho imagina que en el Workout Classic por ejemplo que es trabajo en equipo a tope es una de las cosas más positivas que os podéis llevar de ese viaje igual que te digo que soy una persona súper energética y súper explosiva para mí el Workout Classic fue un bajo porque claro yo estoy acostumbrado a una pesca libre yo llevo un embalse y digo me quiero poner aquí y si no funciona esto me voy a ir acá si yo he estado pescando contigo y hemos estado en un embalse tres noches tres noches en puestos diferentes distanciados en un kilómetro cada uno de ellos y mientras uno pues estaba cebando el otro y ya estaba pensando vale si es tan tal pues vamos a estar aquí vale bueno pues es que en el Workout Classic no puedes hacer eso y que nos pasó pues a mí claro ya me condicionas eso yo me sentía en jaulado en ese puesto encima llegué no me gustó claramente no había peces es que eso no no hacía falta ser ningún genio para verlo no había ya está porque biológicamente no y ahí eso me encerró y igual que tengo mucha energía para hacer cosas yo uff un bajón ahí sí me quedaba en el bibi y no hacía ya ni nada porque decía ¿para qué voy a cambiar las cañas si es que no no están ahí los peces no va a ocurrir claro y ahí Jorge me ayuda claro es que una cheerleader ahí una animadora chavales tal hablabas vamos a cambiar las cañas hablabas antes también de la importancia o digamos de valorar y de apreciar el pescar solo a mí lo que me pasa a veces cuando cuando pesco solo es que siento que me gustaría compartirlo con alguien ¿no? bueno de hecho el otro día estábamos en videollamada justo no sé si tú sientes un poco eso ¿no? que sí que es cierto que mola ¿no? conectas contigo mismo tal pero también hay momentos que dices joder estoy sacando este pez y me molaría que estuviera aquí Manu a mi lado y lo sacara él me hizo la foto a mí me pasa un montón con Jorge y sobre todo eso cuando he estado ahora pescando un montón solo en Alemania yo cada vez que sacaba algún pez grande o algo me pasaba algo especial en la orilla pues bueno hoy en día tenemos tenemos el móvil pegado a nuestro cuerpo y pues le llamaba y pues claro sí a mí me encanta también compartirlo con pues eso no con cualquiera porque fíjate ya has visto yo de toda la pesca que hago especialmente hoy en día no comparto ya tanto no cada vez menos yo diría que cada vez menos cada vez menos sí cada vez menos pero con mis seres queridos y la gente así más cercana sí me encanta me encanta compartirlo y es muy diferente vivirlo solo recuerdo una situación eso ahí en el en un embalse en el sur de Francia yo solo tres de la mañana un pez de más de 25 kilos pegué ahí un berrido yo solo y luego dije bueno y ya está con mi perrido como que me hubiese molado llegar a la orilla y decir mira por qué tal no hemos hablado no hemos hablado de Larry no hemos hablado de Larry que es la gran compañía en muchas ocasiones sí muchas veces digo que voy a pescar solo pero a ver no voy solo al 100% muchas veces estoy con mi perrete Larry en Alemania no lo tenía pero ahora aquí sí en Alemania no pero buenos trips también te has hecho con Larry siempre fiel siempre fiel siempre fiel de hecho ya ya viste la última vez cuando estuvimos ahí en Extremadura ya se subía a la barca se daba una vuelta al principio le daba miedo y tal Fox Terrier a ver no le encanta el agua no pero ya se sube la barca a él y tal pero sí fiel compañero Larry pero claro era lo mismo compartirlo con un perro de hecho Larry luego no hace ni caso a las carpas ya has visto la misma vez y se da la vuelta compañero de mucha gente el perro también no te va a condicionar que te muevas de puesto siempre va a ser fiel siempre va a estar contento de verte no va a coquer y va a echar 300 kilos de cebo y te va a joder a ti la pesca no te va a afectar de ninguna manera no te va a quitar el puesto no te va a quitar el puesto es solo solo aporta cosas positivas es solo positiva la compañía por eso mucha gente pesa con el perro está muy bien a mi me gusta es guay es guay pasamos al siguiente entonces hemos terminado en este low stock bueno volviste de San Cassien un par de días volví al low stock pero por eso porque como se me quedó la heridita de que había perdido este pez sabes y dije esto no puede quedar así tu una obcepción y nada y dije tengo que volver y eso volví y hubo hubo vendetta hubo venganza sí saqué mi pez saqué un par de pececillos más eso yo dije es un pez de más de 20 kilos saqué una con creo que fueron 22 kilos otra con 18 un par de peces de los pequeños de una repoblación que hubo y ya me quedé tranquilo y ahí ya dije venga ese fue el segundo momento de alivio real incluso más más que el primero ¿no? porque sí, sí más más porque me había costado más conseguirlo el primero fue como pum llegué se dio todo pero el segundo sí fue como tuve que buscar pim pam luego si es verdad que según acabó el concurso de pesca yo estaba en San Casien y tenía que volver y sabía que había más pescadores que querían ir al lago yo llegué antes de que acabase el concurso ya estaba ahí y les dije yo me quiero poner aquí que es el puesto que yo incluso antes de abandonarlo para el enduro yo había cebao he hecho bastante y dije bueno que algo te he hecho un favor a lo del enduro sí encima no sacaron nada ahí no sacaron nada te bastais a muerte pues claro a ver en mi puesto no sacaron nada en otros sí algún pez algún pez salió muy bien el siguiente embalse entonces al que vas como decíamos antes un embalse también completamente diferente ¿no? sí este era mucho más grande mucho más de montaña sí de montaña era muy bonito muy bonito ese estaba ya más cercano a la frontera es un embalse muy grande también en en el esqueleto por así decirlo ¿no? porque estaba también muy bajo de agua de hecho la primera zona en la que quería ir llegué anocheciendo y digo está seco estaba seco no había agua aquí no va a haber peces ahora y nada ya me puse en una zona más media del embalse tal eche pues eso una noche rápida y no saqué nada tampoco me sorprendió mucho era más una parada porque yo ya en ese momento ya había gastado bastantes días en zig zag de un lado a otro si es verdad que entre medias hice una noche de descanso que hice unos colegas holandeses sí es verdad y estuvimos una noche ahí durmiendo en un parking tres locos del car dos tíos de Holanda un español estuvimos ahí eso no lo hemos hablado fueron dos noches de descanso que fueron joder estuvo muy guay yo creo que eso no lo hemos hablado y es una de las de las cosas más bonitas de los viajes la gente que conoces creo que te conté que en un primer momento tuve un roce con ellos ah no eso no lo sabía con los holandeses que estaban a tu izquierda con un tema de delimitación de puestos pues claro de noche las referencias son diferentes y tú escuchas sonidas y bueno te puedes pensar que están pescando en tu sitio y no claramente no lo estaba haciendo yo estaba pescando en el mismo sitio y bueno la cosa es que claro que casualidad que en el low stock nos echan a ellos y a mí sin habernos conocido sin haber interactuado más allá de hacia mí que yo dije pero yo no me di ni por aludido dije lo hablaré después claro y nos encontramos en el mismo parking de San Casien hostia y les digo sí que me han echado de este lago tal y me dicen ¿eres tú el que estaba enfrente? digo sí pues tú eres el que no sé qué dice pues a noche casi voy a tu puesta y luego al final nos acabamos haciendo amigos que el día de hoy eso tengo contacto con ellos y ya te digo tuve dos noches de social y tuve la suerte de hablar eso son dos pescadores uno tiene más de 40 años más de 25 años pescando al car fishing y para mí vamos es una locura yo todo lo que decía iba a misa en plan no sé una locura cero mediáticos estos pescadores bueno uno de ellos sí se mueve un poco el otro le da igual todo y de hecho uno de ellos había sacado uno de estos del pez de 40 kilos que había sacado y no sé fue una estuvo súper guay esa parte social yo creo que eso es que eso es precioso cuando viajas a otro país y te relacionas con otros pescadores también ves pero enfermos como tú igual de enfermos porque tenéis eso común pero también cosas muy diferentes a lo mejor tú estabas pescando de una manera y ellos de una manera completamente diferente super diferente y luego me explicaban todo y tenía todo lógica y siento que he aprendido bastante luego claro es que yo creo que eso es lo bonito ese aprendizaje que te llevas en el viaje estábamos en el en el embalse de montaña sí sabiendo que ibas sabías que ibas a estar una noche algo de paso ¿cómo lo decides? una noche porque yo quería llegar ya bueno quería llegar tenía pues un evento en Madrid el que había quedado con mis amigos de ese día pues ya teníamos las entradas y tal un poco de fiesta que ya tocaba tanta pesca tanto tanta enfermedad y la pesca me tocaba un poquito de cachondeo ¿no? y bueno yo tenía una fecha ya y así que tenía nada dos o tres noches entre medias quería descansar una noche antes de salir ya en Madrid y dije venga vale una noche aquí otra allá y luego ya llego a Madrid bueno pues con una noche me planto en este embalse que eso no había mucha agua yo no tenía mucha info la verdad solamente había escuchado el nombre alguna vez y dije ah pues bueno pues como ya me pillaba más o menos de camino dije le he hecho un vistazo para futuras sesiones como tener un poco una idea ya claro y nada llegué y ahí sí que hice una cosa diferente que como ya tenía tan poco tiempo y justo llegué anocheciendo la localización de los peces sí fue un poco diferente en plan ahí no de primeras ni metí el barco para hacerme una idea del este ni nada yo llegué ahí y dije bueno voy a escuchar y me puse a cenar como estaba hambriento me cociné algo y me senté literalmente estuve casi una hora de hecho no sé si te llamé a ti o a mi hermano yo creo que después de echar las cañas hablamos pues creo que me mandaste una foto mientras hablaba con mi hermano recuerdo estar escuchando saltos una orilla en frente otra ahora una aquí una en el cauce y en una hora conté creo que fueron 20 saltos me apunté por donde eran y eché las cañas en esos sitios y no pico nada y no pico nada nada bolo pero yo estaba convencido de que iban a picar porque es que luego metí el barco y en la sonda estaban los peces abajo yo no sé que narices pasó no sé no pican a veces estás ahí en el sitio y todo y no pican también es cierto y no he hecho mucha comida yo qué sé no tenías mucha información a lo mejor el fondo tampoco era el que tú esperabas quiero decir que si hubieras estado otros cuatro días a lo mejor sí que acabas sacando los peces porque das con la tecla me das un poco más de tiempo y yo sí pienso que hubiese sacado peces porque los peces claramente si estaban saltando estaban activos y tarde o temprano iban a comer y pues bueno por lo menos estaba seguro de que en el área donde estaba pescando había suficiente agua y que había peces y bueno pues no se dio pues no picaron ah bueno no calla tuve una picada tuve una picada pero se soltó se soltó el plomo tal y como que ya recogí no sé vete a saber si fue una brema o cualquier sí puede ser en este momento ¿a cuánto estabas de Madrid? estaba de Madrid no sé a nueve horas nueve horas todavía me quedaba decía que estaba cerca antes estaba ya de vuelta claro es que empiezo en Trier empiezo en Alemania es que ¿por cuántos países pasé? por Alemania Luxemburgo Francia y bueno y al final España cuatro países uno claro durante este viaje durante todo el viaje sigues como decía tu hermano con esa motivación o hay algún momento que subes a la furgo cargas tú y dices tío que le jodan tío me voy a Madrid estoy reventado o no hay un momento de decir o sea iba a decirme rindo iba a decirme rindo pero no es rendirse es un gran tío en mi última parada en mi última parada cuando me quedé por segunda vez trabado ahí en la tierra y tal ahí sí dije mira ya está pero se acabó cuando todavía estaba en Francia de hecho dije madre que pena que haya comprado las entradas de este evento y me haya pues eso ya tenía toda palabra y tal y hubiese estado feo no haber aparecido digo que pena porque es que me faltaban días o sea tranquilamente me pudiera haber tirado pues un par de semanas más para haber pescado ese escenario con calma tal ajá como dices ya de ese embalse de montaña que estuviste una hora cruzan la frontera y ahí última parada de España imagino que cruzas la frontera y con el conocimiento que tienes de los lagos y los ríos españoles te surgen unas cuantas ideas el Ebro claro yo había bajado por la costa francesa Aniza toda esa zona sabes y ya digo bueno pues está el Ebro y bueno llevaba un montón de años ya sin bajar al Ebro y digo madre mía no es un sitio que nunca me haya llamado tanto porque no me parece tan bonito ni los peces ni tal pero dije mira me pilla de camino así hago una paradita y luego no son ya tantas horas pues de tirón hasta Madrid pues paro y pruebo pruebo una noche y madre mía vaya noche vaya noche cuéntanos cómo fue cómo fue esa noche fue un zig zag madre mía literal y dije pero también luego lo pienso y digo menos mal que me pasó esto en el Ebro y no en la parada anterior sí bueno llego a Mequinenza y en Mequinenza bueno primero saludo a un buen amigo las ¿estás oído? estoy usando ah vale 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 a ver ahora bueno llego a Mequinenza vale lo primero que hago es viene a verme un buen amigo lo saludo tal compro los permisos como en el kebab lo típico que se hace cuando se llega a Mequinenza y tenía un par por mis experiencias del pasado tenía un par de puestos en mente llego bum los tres puestos que tenía en mente ocupados digo madre mía ¿qué hago ahora? tal que me acabo colocando en un puesto que me había dicho un amigo me dice ponte más para la izquierda tal me planto ahí y también estaba bajo el sitio y no me convencía no me convencía y ¿qué pasa? se hace de noche empiezan a turbinar agua y las cañas empiezan que parecía que había tenido una picada parecía que tenía una picada se empiezan doblete tenía empieza bien la cosa una mierda luego ya veo la orilla que se empieza a mover el agua empezaron a turbinar digo madre mía y ya cogí y me rayé y dije no me convencía nada digo no saqué las cañas tal y me fui y digo voy a cenar tranquilo y ya pues yo que sé a las diez y media o así a la que yo acabo de cenar me planto en otro puesto y tal bueno me voy al kebab ceno tal y me acuerdo digo segunda parada de kebab digo vale digo mierda digo mierda me he dejado un saco de retención que había usado en el anterior dos lagos antes dos lagos antes lo tenía y colía eso a podrido lo puse ahí a que se oxigenase un poco y ahí te lo dejaste y me lo dejé y digo vale bueno acabo de cenar vuelvo me paso la salida voy más atrás y como que al coger la curva iba muy despacio lo calculo mal y me meto ahí pues me salgo del camino básicamente muy despacito pero como era puesta abajo la misma inercia de la furgoneta me empotra ahí contra unas retamas y que el coche pero que yo intentaba ir más atrás iba tan cargado el coche que iba pa'lante y claro pues me encuentro a las diez y media de la noche en mequinenza enganchado madre mía se levantó el aire ese el cierdo yo pensando bueno pues duermo aquí y mañana me saca algún tractor aquí enganchado y bueno pues la verdad tengo suerte desde aquí gracias Pau fueron un par de llamadas Pau habló con un amigo suyo tal no recuerdo ahora el nombre del guía este de inglés que me sacó pero bueno un amigo de Pau un vino me sacó y ahí bueno y lo peor de todo es que yo dije bueno ya me ha pasado de todo digo ahora estoy seguro que si me voy a pescar por el carpicar ahora sí que sí ahora sí me va a picar la gorda de Mekin bueno pues yo todo todo motivado la cabeza esa cosa es curiosa porque siempre pasa te están pasando cosas malas y dices no 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 pero esto me está pasando porque luego me va a venir es que eso ha pasado es que me ha pasado me ha pasado un montón de hecho yo mis mejores peces y tal suelen ser después de decir es que me he roto el coche se me ha roto una caña me voy ya a casa me voy ya a casa y aguantas y bumba y pasas como es una prueba ¿no? y yo lo veía así pero vamos no 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 fue todo una fantasía de decir voy a acabar el trip con un tronchazo de Mekin nada mentira mentira me puse hasta estos minutos era todo mentira ¿no? sí me puse me puse en un puesto tal y horrible casi se me hunde el barco cebador por las olas que había eché las cañas ahí malamente y bueno a ver me picaron dos peces saqué dos pero de pequeño porte dos chicharras encima es que había unas olas que madre mía me empapé al sacar uno de los peces ya la cogí y ahí ya dije tenía una noche más y dije hasta aquí hemos llegado a casa y me piré bien bueno a ver yo creo que también hay un momento que ya hay que tomar la decisión ¿no? sí o sea imagino que eso ayudó a tomarla pero sí que es cierto que dices tenía ganas de dormir en una cama también ya ya no sé cuántas noches en la becher que muy cómoda la becher de sí mal no realmente cómoda porque si puedes estar ahí durmiendo yo que sé cuántas noches fueron pero yo que sé 15 noches y no te duele la espalda yo es que he estado mal acostumbrado yo hasta que ya tuve una becher en condiciones pues he tenido una becher normalita hasta hace 3 días he estado durmiendo una becher normalita un saco del decathlon de chichinabo que lo tengo todavía y pues pues bueno con lo justo y claro ya por fin pues digo yo voy X días y no me duele la espalda eso estuvo guay te iba a preguntar también por ese contraste ¿no? vienes de Francia en lugares idílicos con no mucha presión de pesca algunos de ellos otros sí con peces muy grandes y llegas a España petado de pescadores empiezan a turbinar se te jode el coche sí la fantasía que yo claro durante un montón no sé cómo vives ese contraste no sé fue un golpe de realidad porque no sé totalmente bienvenido sí welcome to Spain ¿no? te faltó la multa ¿no? no te lo juro literal yo ya llegué aquí y dije es que si viene el guarda digo es que ya me da igual es que no me voy ni a levantar digo estaba ya con mis últimas fuerzas eché las cañas y dije es que ya me daba igual todo pero sí fue un poco un golpe de realidad ¿no? porque de repente bueno pues ya no se puede pescar de noche te arriesgas o no la decisión de cada uno pero sabes las consecuencias que tiene no sé aparte hacía frío se estaba mejor en el suelo claro y sobre todo llegar y tú decir tengo tres puestos A, B, C y estaba todo ocupado todo ocupado todo ocupado sí eso madre mía eso sí eso para empezar también tiene que eso duele eso duele aparte me mal acostumbré porque por la zona en la que yo vivía pues ya sabes tenía un par de escenarios que no iba mucha gente y yo cebaba con una tranquilidad llegaba ahí durante el día volcaba en mi cubito y nadie se iba a poner ahí porque es que no había casi carpero y los tres carperos que iban a los sitios en los que yo iba me conocían y bueno a veces se metían en el cebadero sí pero era como medio me da un poco igual sí éramos tres gatas el más loco era yo el que más iba así que como yo seguía y no sé estaba acostumbrado a elegir casi siempre elegir el puesto que yo quisiera y estar tranquilo y no tener un hilo a un lado a otro como hacer una pesca totalmente libre no en base no pescar en base a otros es que eso eso es una cosa que hemos hablado muchas veces aquí en España ¿no? y porque yo yo siempre veo la pesca como yo contra la naturaleza pero claro cuando es tú la naturaleza el que está pescando aquí al lado el que se acaba de ir de tu puesto que que habrá hecho hostia eso eso jode un poco pero claro pero lo digo yo que estoy en la orilla o sea yo soy uno más eres uno más sí 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 claro es eso ya por eso siempre estamos en la búsqueda de eso de eso nuevo de esa cultura claro y queremos todo queremos desconocido peces grandes claro y estás tranquilo si es que son muchas cosas que se llegue bien en el coche claro queremos muchas cosas ahí ya bueno hay que hacer un balance y ir viendo bueno yo creo que de ahí ya bajas a bajas hasta Madrid del tirón sí del tirón pero encima del tirón y diciendo madre mía encima cuando me me quedé enganchado ahí que bajé reventé un faro no sé si te lo había dicho sí sí lo sé lo sé reventé un faro y claro dije bueno ya tengo que ir de día porque como vaya de noche con un encima con un paro y llegas a casa y esto esto me interesa bastante porque la gente tiene sus rituales cuando llega a casa después de pesca hay gente que hace ciertas cosas tú que es lo primero que hiciste bueno lo primero pues alcanzar a mis padres y tal que eso estaba no sé muy muy chulo como que saber que iba a volver a vivir en casa de mis padres eso estaba guay la idea ojo la idea también de saber que te están esperando ¿no? sí y me esperaban con unas ganas de hecho ya los últimos ya de vente ya cariño vente ya no sé qué deja ya de pasar frío hacía fresquito por ahí ¿no? a ver a mí me da igual con gusto no pica y claro pues no sé la idea esa de la familia y tal yo enseguida al día siguiente ya fui a ver a mis abuelos soy una persona muy familiar y pues claro fue como pero eh por ejemplo hay gente que según llega descarga el coche y tal yo dije ni de coña estuvo el coche cargado estuvo el coche cargado cuatro días ahí tú durmiendo en la cama claro pero es que piensa que yo tenía que hacer un Tetris tenía que hacer un Tetris de todo el equipo que ya tenía en España plus todo lo que llegaba ya 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 y yo dije nada en un par de días ya si eso y nada pues eso el primero que me recibió fue Larryson ahí que flipaba flipaba como olía la furgoneta estaba oliendo y decía madre mía este tío que bueno tío y nada la familia y todo muy guay muy guay y vamos y no tardé nada en escaparme ya a mis escenarios no sé Extremadura al Bellona tal empecé como a tope a tope ¿qué te había pasado Jai? llevabas 15 días por ahí descansaste y seguro que mientras estás descansando ya estás pensando mi hype como que va por sitios por estímulos diferentes y yo el estímulo que encuentro en Madrid pescando con pan a flote es diferente al que encuentro en Extremadura y yo puedo estar en Extremadura ahí una semana con la barca para arriba y para abajo y llego a Madrid y digo uff ahora hago una vueltita al pan claro claro yo estoy muy mal de la cabeza también te digo yo soy consciente que hay gente que dice ya está suficiente yo estoy mal lo primero es aceptarlo luego buscar ayuda si uno quiere yo es que no quiero que me ayuden junto con la hiperactividad de la que hemos hablado antes ya estoy muy bien hay una cosa también que le pasa a mucha gente cuando vuelve de un trip o de una sesión larga y yo reconozco que a veces me ocurre y es lo que yo llamo depresión pospesca parecida a la depresión posfestival que estás en el festival estás de puta madre vuelves a casa y dices la vida es una mierda no sé si a ti te pasa esa depresión me pasa cuando cuando sé que luego no voy a estar o sea que voy a estar una temporada luego sin pescar pero yo como sabía que una semana más tarde si yo quería porque tenía por fin tiempo como había dejado el trabajo en Luxemburgo pues por fin tenía tiempo yo como sabía que si me daba el venazo yo la semana que viene podía estar en Extremadura pues como que no me dio tan duro así que llegué salí de fiesta vi a la familia tal reordené todo un poco y dije a Extremadura y me fui y bueno a mí me ha pasado por ejemplo me ha dado más ahora que me he tenido que poner me he tenido que enfrentar a una de mis bueno de las responsabilidades que me quedan de la uni que es el TCG para acabar ya esto no TCG que sí que estaba un año trabajando pero me dejé el TCG ahí aparcado y dije bueno ya lo haré a la vuelta y aquí me espera y ahora sí tengo un poco esa depresión porque claro me pongo a ver las fotos y digo jolín por eso te quería preguntar porque pasa todo muy rápido haces el trip vuelves luego te vas a Extremadura no sé si llegas a parar y a ser consciente de todo lo que de todo lo que has vivido de todo lo que has pescado en Navidad creo que fue cuando ya me como que paro y digo es que ha pasado mucho han pasado muchas cosas a lo mejor un día que estás tú tranquilo en tu casa y te pones a ver fotos y dices este pez como que lo valoran más a posteriori aparte que yo aunque no suba ya casi nada a las redes yo hago un montón de fotos para mí si es verdad yo tengo el móvil petado incluso de cosas muy tontas que luego no sé pero como hago un vídeo de como tenía el coche aparcado todo el equipo todo el equipo como para ponerme in situ y yo revivirlo y ahora tengo vídeos de hace eso es muy guapo claro yo es que no sé editar si supieso editar pues podría coger y hacer un vídeo chachi para mí pero como no sé editar yo mi forma de revivirlo todo esto es con mis cuatro vídeos que me hago que luego ni los publico ni nada no no claro y los tengo ahí claro yo ahora los veo y digo es verdad yo tenía esto y eso estaba claro y se me había olvidado una alarma y yo había puesto un cascabel cosas así que dices yo creo que eso incluso como consejo para la gente porque a mí me cuesta luego revivir cosas o sobre todo te acuerdas pues sacar este pez o tal pero hacer pequeños vídeos de cosas que os estén pasando pero rutinarias o sea estoy comprando en el super en Francia por ejemplo y eso haces un vídeo y lo ves a los dos años y te hostia y cuando fui a comprar y al final tuvimos que acabar también te digo que lo hago como muy lo intento hacer rápido lo intento hacer rápido y sin prestar mucha atención porque siento que si te enfocas mucho ya en grabarlo como que se te va un poco y ya pierdes te desconectas con lo que estás viendo realmente que es lo que yo no quiero hacer de hecho en este último trip mira que podíamos haber hecho un vídeo de claro podía haber grabado yo un montón y luego Jorge haber editado pues no 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 dije grabaré lo que siento y al final grabé en total yo que sé tres vídeos con la cámara de un pez hice las fotos a los peces y luego con vale con el móvil sí pero con el móvil como que lo que hice fue vivirlo yo dije ya está en plan porque muchas veces ya cuando por eso la gente dice ¿por qué no subís vídeos? pues porque yo ya las sesiones el hecho de grabar te quita te desconecta un poco te desconecta un montón estás más preocupado de hacer la toma de sacar el pez y tal y a mí eso yo ya no lo vivo tanto así de vez en cuando vale guay para compartirlo pero mi prioridad es vivirlo yo porque es lo que te queda al fin de los días es lo que has vivido tú para ir acabando ya Edu has vuelto a España estás estabilizado en casa haciendo el TFG ¿cuál es el plan para el 2020? no me lo recuerdes tío que según llega a casa ahora tengo que seguir que duro que duro ¿cuál es el plan para este 2023? si es que hay plan TFG TFG sí bueno no voy a tardar tantísimo y entre medias tengo un par de cosillas y tal pero que plan bueno me gustaría pescar un poco más en el mar en el agua salada es como uno de los de los objetivos que tengo salir un poco del carpa a mí me encanta la pesca en todas sus modalidades y tal y como aprender a disfrutar la pesca eso de más allá de esperar a que una carpa succione un boilie eso como que no sé la pesca en el mar me llama y ya lo he hecho un par de veces en plan chachi y no sé como que eso quiero pescar más en el mar este año me gustaría aprender alguna modalidad nueva no sé quizás la pesca a mosca no tiene que ser de la carpa pero así aplicarlo a la carpa sería una opción guay por ejemplo algo así alguna técnica nueva y prepararme para no sé mi idea y lo digo que es idea porque luego cambian se cruzan muchos factores y luego nunca sabes lo que va a pasar pero a mí me gustaría irme a vivir a Australia un año hacer un año de work and travel salir vamos literalmente que incluso no sé ni si seguiré luego con el Instagram puede que desconecte un año completamente porque yo no creo que pesca carpas en Australia la verdad voy a ir a otra pesca voy a ir al mar y tal y no sé quiero descubrir hay nuevas áreas y tal y bueno y hasta que hasta el momento de irme a Australia si tengo un par de road trips con mi hermano un par de viajes así planeados no tenemos más o menos una idea pero claro no queremos tampoco definirla demasiado porque a Jorge y a mí lo que nos gusta es un poco la aventura así que sabemos más o menos las fechas más o menos y una idea del país ya está el resto suficiente lo que pase muy bien ya sí que sí para terminar uno de los objetivos de este podcast no es sólo informar y que todos aprendamos sino también un poco servir de inspiración a las nuevas generaciones todos sabemos que para aprender cosas muchos niños gente que empieza a pescar 13-14 años bueno pues va a YouTube y va a informarse o a tratar de aprender vosotros como decías os tomáis en serio el tema del contenido en YouTube entonces no sé si nos podrías decir un poco esos valores que tratáis de transmitir a través de vuestros vídeos pues no sé son muchos o sea luego los vídeos tratamos que las personas vivan lo que hemos vivido nosotros que vivan esas aventuras porque quizás por circunstancias de la vida no lo pueden vivir en ese momento así que por un lado eso y por otro lado si intentamos transmitir un poco una pesca más real el carp fishing no es que en una mesa esté todo colocado perfectito geométricamente y que los botes de los boilies estén limpios no la realidad es muy diferente bueno tú has visto como yo tengo siempre todo desparramado y eso es lo bonito esa naturalidad y más allá de eso es mantener la esencia en plan porque pescas no pescas para pertenecer a una marca es horrible el daño que están haciendo las redes sociales yo me pregunto muchas veces si quitásemos las redes sociales cuánta gente quedaríamos en la orilla porque está en la en la psicología en la naturaleza humana buscar un poco ese reconocimiento en algo hay gente que lo busca jugando al fútbol y ahora bueno pues hay gente que lo ha descubierto a través de la pesca y lo vive bueno de esa manera y no sé mantener un poco la esencia keep the spirit de por qué haces esto porque te mola realmente da igual dan igual los boilies dan igual las marcas deja de quitarnos todas esas tonterías y darle un poco más de el lugar que merece el pez un poco el respeto a la naturaleza que son cosas que no se hablan ya solo se hablan de boilies de marcas me entristece mucho y no sé un poco mantener esa esencia que yo siento que no había casi yo cuando empecé es que no había cuatro marcas de bolas y no se hablaba casi del boilies porque es que da bastante más igual de lo que nos han contado totalmente lo importante es eso vivir ahí la aventura con tus amigos y pasártelo bien y respetar respetar que es lo que falta aquí es respetar más la naturaleza nadie habla de recoger basura nadie habla de que no puedes coger y destrozar un puesto porque te gustaría pescar en plan de esto estará la naturaleza abrir ahí un puesto porque pues tu egoísmo puro en plan yo creo que en general nos debemos de quedar con ese mensaje con esa pesca real y sobre todo con la importancia de reflexionar por qué estoy pescando o sea que todo el mundo se haga esa pregunta por qué estoy pescando por qué estoy publicando esto realmente quiero hacer esto qué busco con esta publicación sobre todo eso es el peligro con las redes sociales los niños imitan lo que ven y si lo que ven es gente a la que le pagan por subir un contenido y lo intentan imitar se pierde un poco el por qué pescas se pierde esa esencia queda en segundo plano esa esencia y nadie habla de ella que nadie habla no sé bueno ahora mismo lo estamos haciendo aquí ¿no? sí pero no sé siento que se habla muy poco si yo también lo creo pues nada edu yo creo que aquí tratamos eso de poner nuestro nuestro granito de arena y bueno pues te doy las gracias porque porque hayas participado en esta aventura y porque trates de de inspirar a las nuevas generaciones con esos valores muchísimas gracias edu yo os doy las gracias yo os doy las gracias a vosotros por intentar aportar algo útil al car fishing porque lo que es publicidad pienso que a día de hoy ya hay suficiente sobra así que gracias a vosotros por aportar algo muchas gracias edu así que nada chavales ha sido eres oye ha estado muy guay ha estado chulísimo sí tío casi me emociona al final un poco es que es heavy casi te emocionas antes había un par de momentos ahí de emocionarse es que es heavy tío es que te emocionas antes